a toda la familia Omilife, bienvenido a este año 2021 y vamos a iniciar con algo para mí sumamente importante que es con nuestro brindis de inicio de año, así que todos a sacar su botellita Omilife en sus manos, los que estamos en Zoom, que tenemos las cámaras prendidas los que están por medio de Facebook, levanten la botellita, esto es un gesto importante para determinar, para decretar para dictar que tu año 2021 sea lo mejor de lo mejor así que salud a todos, salud por lo que pasó en el 2020 y salud por lo que viene en el 2021, porque estamos con vida hoy nos levantamos, tenemos una oportunidad más de servir, de ayudar, de cambiar y de cumplir nuestros sueños, así que salud a todos, abriendo botellas aquí traigo un conglomerado de casi 8 productos híjole, hasta se siente en las entrañas, más, uno lo abre y sale el olor que se despide, el producto Omilife poderoso bueno amigos, muy emocionados con el programa del día de hoy yo soy Adrián Macís, ahorita pues posiblemente se nos conecte gente sobre todo lo que es Face, que es un sistema abierto así que si estás conectándote a este programa, porque estás curuceando te invitamos a quedarte, a escuchar lo que nosotros hacemos y a que nos conozcas lo que nos ha pasado en los últimos años sobre todo en el 2020, que fue un año espectacular para nosotros como empresa, como emprendedores de verdad yo pues he editado en varios programas que yo soy uno de los que creo que Omilife se debería estudiar en las universidades deberían de estudiarnos cómo sacar una pandemia adelante es sorprendente lo que la empresa hizo desde el staff, directivos, empresarios todos pusimos una cuota de arena y la empresa fue ejemplar tan así que el presidente Amaury Vergara recibió un premio como talento joven en pandemia a nivel de México entonces bueno, la verdad que es un orgullo hacer parte de esta empresa de este movimiento porque es un movimiento mundial y al que pues si estás conectándote por primera vez te invitamos a quedarte hoy es un tema de entrenamiento no vamos a explicar cómo funciona el negocio esto es un espacio dirigido a los que ya estamos emprendiendo y cómo diseñar nuestro año sin embargo, pues quédate igual te va a funcionar, te va a servir y si lo que ves te gusta pues contáctate con un empresario para tomar la oportunidad bueno, así que vamos a dar la bienvenida a todos los países conectados sé que aquí tenemos gente ahorita de bueno, comenzamos por Costa Rica que es donde estamos transmitiendo en este momento yo soy de San José estamos transmitiendo a Centroamérica yo sé que hay gente de El Salvador hay gente de Nicaragua gente de Guatemala gente de Panamá nuestros vecinos panameños sé que hay conectados de Sudamérica en estos momentos desde Colombia hasta Argentina verdad ya que estamos presentes en todos gente de México que es la empresa o el país donde inició todo esto gente de Estados Unidos y por ahí puede andar conectado alguna gente de Europa porque nuestra compañía se encuentra en España y en Rusia también así que un fuerte abrazo a la familia Omnilife aquí no importa la nacionalidad que tengas somos una sola familia por nuestra sangre corre el mismo producto así que siéntase parte de este movimiento bueno, vamos a arrancar hoy con un tema espectacular vamos a aprovechar el tiempo lo tenemos bien programadito con espacios bien definidos y es un tema que conlleva su tiempito y es sumamente importante y vital en su vida así que hoy vamos a tocar en este regreso del equipo Soy Líder este es un grupo que nos juntamos hace año y medio prácticamente en el 2019 a finales con la intención de hacer seminarios en equipo y aprovechar los talentos de cada uno de los compañeros esto es lo interesante de trabajar en equipo cuando trabajas solo dependes de ti mismo pero cuando trabajas en equipo reúne los talentos de todos entonces este este proyecto inició con esa intención comenzamos en Costa Rica funcionó muy bien en el 2019 el 2020 iniciamos con varios eventos muy poderosos y en eso pues nos llegó a la pandemia y aquí este equipo pues nació la idea de trabajar el tema virtual ¿verdad? este hicimos algunos seminarios que hasta la fecha muchos nos indican que les ayudó muchísimo en los momentos de pandemia y bueno pues este grupo influyó mucho en el crecimiento del país y de algunos países hoy nos volvemos a juntar habíamos dejado los últimos tres meses prácticamente no hicimos eventos aprovechamos más los eventos del rally de México rally de Guadalajara bueno rally de los diferentes países pues de Omilife y pues decidimos ya hoy en este enero aprovechando el arranque del año mundano como llamo yo porque en realidad para mí el año empezó en diciembre sin embargo pues arrancando el calendario pues decidimos hacer nuestro primer evento 2021 y hay mucha gente que nos haya dicho que están muy emocionados porque se volvieron nos estamos juntando porque les gustó mucho los eventos que hicimos y bueno aquí está presente el equipo les quiero anunciar todos van a participar está primeramente Dani y Erno que son talentos jóvenes de mucha experiencia virtual que nos han ayudado muchísimo a nosotros he aprendido mucho de ellos está Esteban y Lucy que son empresarios que en la pandemia suben a Oro Supreme este han hecho cosas increíbles de hecho fueron los segundos en utilizar la aplicación el Facebook personal de Amaury Amaury tuvo una idea en un tiempo que era que le daba su Face para hacer FaceTime a algunos empresarios diariamente el primero creo que fue Walter y el segundo fue Esteban y Lucy sé que eso es un orgullo tremendo y pues obviamente pues no vamos a vamos a presentar al final de este programa a la pareja nueva Diamantes Premier que también lo lograron en plena pandemia que son mis buenos amigos Tony y Marilín Vargas así que este es el grupo que está compuesto de Soy Líder y bueno así que vamos a empezar a lo que vinimos vamos a trabajar hoy en el diseño así como ven esta figura que está atrás que diseñó nuestro amigo Erno la importancia de diseñar nuestra vida ¿verdad? yo quiero compartir antes de empezar yo tengo 24 años en Omnilive han sido 24 años de mucho crecimiento la parte económica es un resultado ¿verdad? es algo que Jorge Vergara siempre me enseñó persiga resultados y el dinero te va a perseguir el dinero económico es un resultado de tus acciones de tus pensamientos de tus esfuerzos de tus retos vencidos no es al revés ¿verdad? entonces ese es un principio importante para ti entender que la billetera o tu cuenta bancaria es un resumen de lo que haces no tiene nada que ver con suerte no tiene nada que ver con haber nacido en hogares ya listos para tu crecimiento posiblemente yo conozco muchas historias de gente que nació en buenos hogares económicos y lo perdieron todo al final de cuentas tiene que ver con algo que se llama mentalidad hoy lo vamos a ver y bueno pues yo arranqué haciendo mi life con pocos recursos muy limitado pero empecé a hacer caso empecé a entender lo que era diseñar mi vida y la diseñé yo comencé a los 23 años y quiero contarte que prácticamente todo lo que me ha pasado lo he imaginado lo he diseñado porque aquí me lo enseñaron este trase un diseño de vida tan así tan así que quiero decirte que tú y mi hijo porque una de mis metas cuando yo estaba joven arrancando un ovni era voy a tener un hijo cuando sea diamante y así fue o sea tal cual vive embarazada y nosotros llegando diamante en aquel momento entonces este yo soy uno de los total defensores de que la vida se puede diseñar es un regalo un don que Dios te da a ti y a mí la capacidad de imaginar la imaginación es un regalo se dice en la ciencia que la imaginación se genera en una glándula que se llama la pineal en la que proyecta imágenes y bueno pues si tú la aprendes a usar si la aprendes a usar de manera consciente podrías lograr cosas mucho más rápidas entonces bueno vamos a arrancar el programa de hoy con este diseñar tu año todos los años hacemos algo parecido pero cada año mejor porque vamos aprendiendo nuevas cosas nuevas estrategias y para nadie es un secreto que estamos ahorita ante nuevos retos el mundo ha cambiado ha evolucionado en la tecnología vemos ahorita por ejemplo les doy un dato para que vean ustedes la evolución que hay una empresa como Disney que anuncia en los últimos tres meses que ya no va a proyectar películas en el cine que se va a proyectar en su streaming que se llama Disney Plus por ejemplo eso es una muestra de hacia donde está el mundo en estos momentos es una realidad que nos fuimos a lo virtual el que quiera resistirse a eso cuidadito y le pasa a la de la Kodak que se quiso resistir al invento de la cámara digital y de donde quedó la Kodak ellos se aferraron a sus cámaras viejas se aferraron a que nadie iba a pasar del rollo a lo digital y hoy no existe esa empresa entonces cuidado con aferrarte a las cosas del pasado tienes que aceptar las cosas del presente y futuro y dejarte atropellar por ellas porque si no te quedas atrás entonces bueno así hay como ese ejemplo les puedo contar muchos ejemplos más desde el no desde esta estos últimos años sino ejemplos desde la era industrial empresas que se rezagaron como los relojes suizos que no quisieron pasar al reloj digital precisamente y fue cuando vino este señor y le vendió su invento a Seiko y Seiko los quebró en pocos tiempo y así pues podemos hablar de muchos ejemplos más entonces hoy te invitamos a aceptar los cambios a adaptarte rápido a los cambios y parte de lo que hoy vamos a ver es precisamente cómo diseñar con nuevas herramientas nuevas estrategias y nuevas mentalidades ok entonces bueno vamos a compartir pantalla así que mucha atención a todos y pues va a ser de una manera visual para que les quede claro porque es un tema bastante visual y bueno vamos con la primer filmina así se las pongo diseña tu 2021 para diseñar el 2021 antes de arrancar con las filminas tienes que hacer algo es una sugerencia que te voy a dar que he hecho durante 24 años de Omelight aprender a soltar el año pasado tienes que soltar yo no puedo empezar algo si no lo suelto dice Pepe Bregal una frase que me me impactó mucho la primera vez que se la escuché hace muchos años atrás él decía para la palabra determinación significa terminar con algo él dice tú no puedes empezar algo si no terminas con algo primero y es importante que tú cierres tu año o sea yo lo hago todos los diciembres yo cierro con el año o sea hago una vista a lo que pasó a lo que sucedió a lo que sí logré a lo que no logré me reviso yo como persona que necesito cambiar y yo cierro el año hago un cerrar con candado y ya listo ya aprendí el pasado pero no me aferro a él pero hay gente que no hay gente que sigue aferrada hacia el año pasado sigue aferrada a lo que pasó con pandemia sigue aferrado al trabajo que perdió sigue aferrado a la salud si la perdió y eso no te va a dejar crecer porque donde está tu atención está tu mente tienes que entender esto donde tú pones tu atención tu mente está ahí y tu energía está ahí entonces si yo estoy aferrado al pasado mi mente y mi energía están en frecuencias bajas y eso no me va a permitir diseñar mi futuro hacer los cambios que tengan que hacer para nadie es un secreto que tuvimos un año complicado en muchas cosas y en otras no o sea siempre hay oportunidades detrás de las complicaciones y el hecho está en que Omnilife tuvo su mejor año toda su historia en el 2020 pero eso no implica que sabemos que hay gente que la sufrió entonces yo le invito a usted que si fue eso de las que la sufrieron que aprenda a soltar así como cuando alguien se nos muere ¿no? que es lo que le dicen los psicólogos a uno cuando hay un ser querido que parte que hay que aprender a soltar posiblemente pasas un luto obviamente un duelo es normal natural y hasta bueno para la salud hay que pasar un duelo hay que llorarlo hay que sentir ese dolor y tocarlo dejarlo fluir pero llega un momento donde después de un año si sigues aferrado ya ahí ya estamos en un problema porque en ese momento no has soltado entonces algo que nos enseñan en la psicología es suelta a los seres que se van lo mismo en la vida suelta el año que ya pasó para que puedas pensar en crear tu nuevo año ¿estamos de acuerdo? es mi primera sugerencia que te doy porque si no todo esto que te voy a hablar hoy va a ser una simple información y vas a pasar simplemente una tarde entretenido pero no va a calar en tu vida entonces aprenda a desaferrarte y agradece el agradecimiento es el principio clave para que las cosas se te den en tu vida tienes que aprender a agradecer y agradecer no solo lo bueno agradezcamos los retos que tuvimos obstáculos que nos hicieron mejorar recuerden que un obstáculo es una oportunidad de mejora así es como se tiene que ver cada momento que usted pegue con pared es una oportunidad de fortalecerse de mejorar de sacar volumen como en las pesas entre más peso más volumen vas a sacar ese es el principio del fisiculturismo por ejemplo si le pones más peso más músculo estimulas o sea el obstáculo estimula el músculo lo mismo te invito con tu año pasado los obstáculos que hubieron nos fortalecieron hay que reconocer y aceptar y agradecer los obstáculos que también tuvimos ok entonces bueno arrancamos con nuestro año 2021 y así que vamos con todo estamos muy emocionados hice una presentación que espero que realmente les apoye les cale les funcione y que para que el diciembre de 2021 nos venga a decir usted gracias a aquel evento aquella actividad hoy hice esto logré esto hoy estoy viviendo un diciembre muy distinto del año pasado bueno eso es una satisfacción muy grande cuando alguien cambia su vida ok entonces bueno ¿qué es diseñar? lo primero muy simple es la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea eso es diseñar estamos de acuerdo puede hablarse de un diseño de una casa el diseño de una como esta que diseñamos un entrenamiento para usted puede ser el diseño de un carro como el diseño el diseño perdón de sus sueños estamos de acuerdo o sea la realización de un plan detallado para ejecutar una idea una acción estamos de acuerdo para esto hay que tener una de los para mí uno de los mejores regalos que podemos tener se llama claridad de hecho cuando pasó ahora el 31 de diciembre uno de mis mensajes a mis amigos empresarios fue les deseo un año de claridad esto que significa la claridad es la capacidad de poder ver las salidas porque vamos a tener años de obstáculos o sea para nadie es un secreto que cada año se vienen retos o sea yo no creo en ese tipo de mensajes que le dan a uno mira que tengas un año de mucha prosperidad no es real o sea va a haber de todo o sea esa es la pura verdad la vida está compuesta de momentos buenos malos golpes alegrías frustraciones este crecimiento de crecimiento o sea la vida viene una serie de ingredientes para sacar la receta que se llama vivir entonces yo tengo claro que el año 2021 vamos a tener retos también y algún otro tipo de retos diferentes por ejemplo Costa Rica estamos ante un reto del plan fiscal viene un reto que el país está quebrado y están pidiendo un préstamo el fondo monetario internacional y va a traer una serie de consecuencias tenemos años de retos pero aquí lo más importante es la claridad con que manejes tus retos porque el momento que yo pierdo la claridad y me oscurezco es como cuando vas en la autopista en un carro a toda velocidad y de repente se nubla ¿verdad? aquí en mi país hay dos montañas así una se llama el cerro de la muerte y el otro es el cerro de Guápiles llega un momento donde se vuelve nebulina y no puedes avanzar a velocidad yo me acuerdo una vez a las 11 de la noche venía con mi esposa Vivi de Guápiles y pasamos por el cerro y se nos nubló o sea no había manera de ver o sea era oscuro total aguacero eran 10, 11 de la noche y yo me acuerdo que le dije a Vivi baje el vidrio y avíseme porque no veo nada o sea yo iba como a no sé 5 por hora a ver si me iba a apagar el carro y Vivi me decía derecha izquierda a la izquierda o sea era un susto porque eso es un lugar de muchos guinos hasta que aparece un furgón entonces cuando yo venía vi el reflejo del furgón atrás donde venían los focos yo sentí un alivio porque yo sabía que mi siguiente estrategia era pegarme el furgón o sea era dejarlo pasar y me fui atrás ¿qué pasa con eso? pues ese furgón es una persona que va más alto que yo en su carro tiene más visión más luz y además usted sabe que los camioneros conocen el camino por lo tanto me pegué y salí bueno la claridad es eso si tú tienes claridad cuando se ponga neblina en tu vida cuando te oscurece su vida cuando los momentos que usted siente que las cosas no están saliendo o hay situaciones complicadas como ahorita nosotros tenemos un amigo complicado que está en el hospital y está con tubos en estos momentos costándole respirar boca abajo y no les puedo decir a ustedes que yo estoy con toda la alegría al 100 sería mentirles o sea hay una parte de mi corazón que está en este amigo pero cuando esos momentos se presentan lo que tienes que tener es claridad si me comprendes es el mejor regalo que podemos tener porque la claridad te hace ver si esto hoy con solo que esto te lleve de esta conferencia vas a tener un gran cambio en tu vida que tengas claridad ok y bueno vamos a hablar del diseño entonces para hablar de este diseño quiero que hoy tengas cuatro puntos claves de por qué hay que diseñar la vida el gran problema es que nadie nos enseña esto qué pasa con nosotros en las escuelas colegios en el sistema tradicional lo que te enseñan es a que la vida se agarre como venga a la suerte al azar que son las palabras que la gente usa que tenga suerte le dicen a uno suerte bueno yo con todo respeto ese es para mí el peor regalo que me pueden dar yo no creo en la suerte yo creo que uno diseña la suerte uno diseña el plan no es al azar no es a lo que salga a los chanchochingos decimos los ticos y hay cuatro razones por qué yo considero que hay que diseñar primera razón una de las más claves para todos cubrir nuestras necesidades cuando vienes OmniLife tu primer plan es cubrir tus necesidades así vine yo yo vine con estudiar administración lavaba carros no me alcanzaba lo que ganaba y yo entro en OmniLife con la primer meta que era ya no tener que buscar un trabajo o sea que OmniLife me diera el ingreso para poder vivir OmniLife se llama cubrir necesidades estamos de acuerdo punto número uno porque hay que diseñar un plan si usted cubre necesidades decíamos el jueves en el programa que tenemos los jueves dice hay una frase que dice estómago lleno corazón contento si estás cubriendo tus necesidades es una posibilidad muy grande poder soñar si no cuando Jorge Vergara nos decía no hablen tanto de los sueños hablen de las necesidades yo le entendía porque una persona que no está comiendo bien que tiene una deuda que el salario se lo bajaron a la mitad que está por perder su casa que está por perder su carro hace poco unos compañeros por ejemplo compraron una casa que un banco remató a otro uno ve esos casos y dice uy jole cuánta gente seguramente en pandemia perdió su casa y la están rematando los bancos a otro precio mejor y alguien más que si tiene el dinero la va a comprar o cuántos carros han recogido me contaba un amigo que vende carros la cantidad de carros que han recogido en pandemia cuántas tarjetas de crédito recogieron en pandemia entonces una persona de esas tú crees que está pensando en sueños lo que está pensando es cómo salir adelante por eso Jorge decía no sean güeyes decía primero necesidades básicas y luego lo demás va a venir primero déle de comer a alguien llénale el estómago el corazón va a estar contento va a tener la capacidad de beber pero cuando usted está desesperado cuando está con sin claridad usted no está viendo como por ejemplo el caso mío de la autopista usted cree que yo en ese carro con mi esposa a las 11 de la noche con esa neblina yo no estaba pensando en mis sueños yo estaba pensando en cómo lo iba a ir meldiendo entonces esa misma analogía tienes que traerla a mi life la gente y venimos a mi life con el primer objetivo que se llama cubrir nuestras necesidades por eso hay que diseñar estamos de acuerdo segundo punto ¿por qué diseñar? para cumplir tus anhelos ahí sí obviamente uno de los grandes gasolina la gran gasolina o la gran energía que nos hace levantarnos se llaman los anhelos escuchen esta palabra los anhelos lo que tú anhelas en tu vida que te mueve el piso que te pongan el corazón a mover esos anhelos es la razón de por qué hay que diseñar los anhelos se diseñan y les voy a contar y les voy a confesar algo los anhelos también se aprenden no es cierto que alguien me diga que mira Adrián es que yo yo traía todos mis anhelos desde que empecé no es cierto yo mis anhelos los he ido aprendiendo dentro de mi life tenía algunos y otros los comprengo en mi life cosas que ni siquiera pensaba que eran anhelos pero en mi life descubrí que eran así que bueno tenemos una segunda razón por qué diseñar la tercera razón por qué diseñar se llama para eficientar tu tiempo recuerden que uno de los puntos que la gente se limita a la hora de venir a mi life es con el tiempo ¿no le ha pasado a usted que la mayoría de las personas que contactas uno de los común denominador cuando te dicen que no es porque dicen que no tienen tiempo ¿sí o no? ah mira muchacho me gustó su negocio pero no tengo tiempo entonces ¿qué significa esa palabra? significa que el tiempo es muy valioso para la gente lo que pasa es que esa gente no es que no tiene el tiempo es que no sabe manejar el tiempo porque yo he visto mamás empoderadas increíbles como por ejemplo una Rosy Rivas una Roxiri Rodríguez mamás que tienen niños pequeños y son mamás son empresarias califican a los viajes entonces esta gente a mí me muestra que el tiempo sí hay lo que pasa es que hay que saberlo utilizar por eso hay que diseñar un plan cuando usted diseña tu vida aprendes a ser eficiente con el recurso llamado tiempo ¿sí me explico? y a la hora de manejar el tiempo te garantizo que puedes hacer todo durante el día hasta el ejercicio ¿ok? y por última razón de las cuatro que anoto yo posiblemente hay más pero estas son las cuatro que quiero hoy compartirles eficiencia en tu dinero es uno de los factores que mucha gente también dice que a veces no quiere entrar a mi live porque no tiene plata yo va bien al contrario cuando él me dice es que no voy a entrar porque no tengo plata mi respuesta es al contrario más bien entre porque no tiene plata porque si tuviera plata ni lo voy a invitar a mi live o sea entre porque no tiene plata para eso te invitamos yo no entré aquí con plata no tenía plata ni para el kit yo me acuerdo que un sábado a la tarde a las seis de la tarde cuando Inés me presenta el negocio yo salgo de su casa con vergüenza porque no tenía plata para pillarme y yo no le quise decir eso me dio pena yo decía ¿cómo puede ser que un 22 años no tenga 9000 pinches colones en la bolsa? que eran como 30 dólares y me fui con pena pues yo le dije es que no traje ahorita la billetera le dije yo mañana se le traigo el dinero y era para irla a conseguir y yo saliendo de esa casa yo dije no puede ser posible yo después de estudiar Sumacum Lounding graduado con honores había inventado ya como tres negocios que no me habían funcionado yo decía ¿cómo es posible que yo con 22 años esté quebrado? no tenga ni 9000 colones en la bolsa más o menos son 23000 ahorita el tiempo acuérdense que el dinero en el tiempo cambia no los mismos 9000 en 1996 que ahora el dinero vale más entonces yo te digo a ti si alguien no trae ni siquiera 23000 colones ubícalo y dile que más bien tiene que entrar por esa razón ¿cómo no van a vender 3000 colones en una billetera? entonces bueno por ese cuarto punto es que hay que diseñar un plan para aprender a manejar el recurso dinero dice una famosa frase que usted y yo conocemos dice ¿dónde está el orden? está ¿dónde está el orden? está ¿dónde está orden? está Dios entonces cuatro aspectos claves que te van a ayudar a entender por qué hay que sentarme a planear ¿estamos de acuerdo? ok listo con esto arrancamos así que pónganse el cinturón empezamos con la materia ahora sí vamos a ver conceptos importantes antes de planificar conceptos importantes que quiero que entiendas hoy para poder hacer tu plan de acción ok estos conceptos hay que estudiarlos hay que entenderlos y hoy los voy a pedir a ustedes que estos conceptos les ponga un del 1 al 10 cuántos puntos tiene usted en cada concepto que voy a leer ok usted se va a poner su calificación en un cuadernito en una hoja el que está en Facebook el que está en Zoom va a notar del 1 al 10 cómo se encuentran estos conceptos porque hoy necesito que usted se confronte a sí mismo hoy necesitamos mover hoy necesitamos que tu silla se mueva que te mueva el piso o sea que usted realmente al finalizar la conferencia de hoy haya un cambio en su vida si no entonces no estamos haciendo nada aquí estamos perdiendo el tiempo papá y vámonos así que hoy necesito que autocritiques no desde el látigo desde la emoción te vas a autocriticar desde las ganas de cambiar tiene sentido para usted entonces va a poner del 1 al 10 cada uno de los conceptos cómo se encuentra usted siendo uno débil muy débil y 10 hirviendo o sea positivísimo alta calificación y sea honesto con usted mismo ok primer concepto que vamos a ver qué son sueños ok todo esto lo vamos a utilizar porque estos son los ingredientes del queque recuerden que un queque se usa harina usa azúcar chocolate si es de chocolate que es el que a mí me gusta por cierto así que si algún día me invitan un queque que sea chocolate y los ingredientes que lleva a cocinar estos son los ingredientes de un plan los desmenuzé de esta manera para digerirlos rápidamente sueños qué significa sueños los sueños es aquello que tienes en tu mente los sueños son mentales ahora van a ver la diferencia que proyectas desde el nivel de la imaginación hablamos al inicio la imaginación se ha descubierto en la ciencia orientalmente hace mucho mucho tiempo atrás occidentalmente se está aceptando que las imágenes se generan en la piñal que es una glándula muy poco estudiada por el occidente ayer estaba hice un enfrenamiento perdón el miércoles con un equipo de Panamá de la tiroides y miren que interesante porque como la tiroides que es nosotros tenemos siete glándulas que son como representados en el oriental por siete puntos de luz pero la pituitaria y la piñal y la pituitaria tienen conexión directa en la tiroides miren que interesante o sea si hay un fallo en una de ellas por ejemplo la pituitaria genera una hormona que se llama TSH que controla las hormonas de la pituitaria la T3 y la T4 o sea vea el funcionamiento que tiene pero que aparte del hormonal hay un funcionamiento emocional o sea es cuando yo escucho Luis Carlos Meléndez psicólogo que me dice que ahora hay un tema que se llama la psiconutrición él indicaba que ya la misma psicología ha aceptado que muchos problemas mentales no son simplemente temas de estrés o de problemas sino que tienen que ver con deficiencias en las glándulas escuchen esto que te estoy diciendo entonces los sueños se cree que se estimulan en esa glándula ok es algo muy mental el sueño es un mental ese sueño del niño que dice yo quiero soñar viajar quiero soñar por ejemplo cosas infantiles yo veo a Mateo que él quiere él sueña ser policía eso es lo que me dice o sea hay que comprarle carros de policía le tengo helicóptero de policía todo lo que me pide es policía cuando hizo la carta el niño le pidió tres policías y la puso bajo el árbol este esos son los sueños son estimulados son imaginaciones estimuladas por la fantasía la creatividad y no hay límites el problema es que tú aumentas tu vida de edad vas llevando golpes vas llevando palo y llega un momento donde ya no sueñas porque pierdes la fantasía y comienza a ver esa mentalidad de que ahora yo soy adulto y que ahora yo tengo que ser tengo que ser responsable y que tengo que ser maduro y lo único que estoy indicando al decir eso es mato la fantasía mato la imaginación mucho cuidado con eso o sea alguien que yo admiro mucho en esto ¿saben quién es? el Tony Rojas lo molestamos le decimos el Peter Pan y todo lo que ustedes quieran pero un día nosotros vinimos hablando y yo decía es increíble como Tony conecta con los niños es el viene aquí a mi casa y Mateo es como si fuera un niño más además las pasadas vino Tony y me dice Mateo papá Tony se puede quedar hoy mira o sea para él es como un amiguito más porque Tony estimula eso mucho o sea él tiene una capacidad de fantasear imaginar y es algo que todos no deberíamos de perder eso nos estimula los sueños ok es una actividad mental de luna al 10 ¿cómo estás aquí? ponte a pensar ya dejaste de soñar ya dejaste de imaginar ya eres tan realista tan realista que andas tanto los pies en la tierra que tu fantasía se perdió cuando vine a Omni uno de las personas que más me impresionó fue Víctor Cobrea yo llegué aquí a los 22 años Víctor tenía como estoy ahorita tenía como 48 cuando yo empecé en Omni Life y yo lo veía como un señor ¿verdad? no es que yo sea señor ¿verdad? sino como uno lo ve cuando estás a edad y resulta que me acuerdo que empezamos a avanzar en Omni y Víctor obviamente avanzando su edad y usted ve el Víctor de cuando yo lo conocía el de ahora es el mismo fantasea creativo imagina él habla de la imaginación es como un chiquito me siente esto la esposa me dice es que Víctor es un niño más un niño grande él anda fantaseando él anda en un mundo como de diferente ¿se explico? por eso es lo que es uno de los líderes para mí que más le aprendo en su forma de ser no solo hay que seguir a alguien por lo que gana cuidado puede haber gente que gana muy bien les voy a hablar de uno el presidente actual de Estados Unidos gana muy bien pero tú quieres ser como él o sea yo en lo particular la persona que elijo como mentores son los que me muestran un estilo y una forma de ser que a mí me estimule tiene sentido para usted entonces ¿cómo estás del uno al diez en soñar? ponte la calificación sin tapujos ponte la o sea pon la mano al corazón y realmente el uno al diez ¿cómo estás? ¿estás demasiado realista? ¿estás demasiado antipático ante los sueños? ponlo ahí y vamos al segundo concepto deseo atención el deseo es el impulso y el fuego en tu corazón para ir por algo ahí está la diferencia noten la palabra en mayúscula el sueño es mente el deseo es corazón cuando un sueño va al deseo es cuando usted dice puta que me lo gano ¿sí o no? cuando usted llega y dice puta que me hago diamante dijo puta que llevo sueño y qué puta me voy para Dubái cuando usted llega a ese punto es además deseo ya eso no es sueño ya eso es deseo hay gente que se queda en el sueño y se duerme y le dio más bien sueño el deseo es cuando lo pasaste al corazón al impulso al fuego al que puta que yo lo hago que me levanto a la hora que sea pero yo me levanto y lo hago como cuando yo le di Vivi yo dijimos vamos por diamante Vivi se embaraza yo había puesto mi sueño de que yo quería un hijo cuando fuera diamante y cuando vi esa embaraza todavía no estaba y eso me llevó al deseo y yo dijo puta que yo hago porque hago y en efecto me hago diamante y nace amante entonces mucha atención con esto aquí quiero que te pongan del uno al diez porque posiblemente ahí puede estar el desfase puede ser que tú me digas mira es que yo tengo muchos sueños y si todo el mundo quiere ¿quién no quiere? dígame esto ¿quiere caro? yo quiero casa yo pero hay deseo hay fuego hay que me levanto a la madrugada si me tengo que levantar y me quedo ronco si me tengo que quedar ronco el jueves entrevistamos a Edison Rock un amigo de Limón tiene pocos meses ya está en plata supreme cuatro dijo que tenía cuatro o cinco meses está en plata supreme se ganó todos los bonos y está calificando a Dubai y yo le pregunto Edison ¿qué es lo que te impulsó? él tiene un negocio de verdulería para estar acá y me dice viajar pero es que no titubió o sea lo contestó a la yugular eso es deseo cuando alguien a usted le pregunta y le contesta a la yugular es que ya hay un deseo si no si lo piensa mucho no hay deseo si me comprendes entonces ¿cómo estás ahí para diseñar tu plan? porque ¿de qué vale que yo les enseñe estrategias de plan si ahí están fallando? ¿qué es lo que va a suceder? un curso más en su vida como yo he visto un montón de gente ir a los cursos de metas se meten a leer hasta en internet y se meten a tutoriales y siguen en el mismo nivel no pasan del mismo nivel bajan de nivel ¿por qué? porque no tienen deseo ¿tiene sentido para usted? ok vamos al tercer concepto dice intención ¿qué significa la intención? es el para qué hay detrás de lograr algo esto es algo que Jorge me enseñó mucho aquí aquí diferencia lo que es un empresario un líder de Omilife a empresarios de otras cosas con la intención cuando Jorge nos decía ponle a tu sueño a tu deseo ponle una intención de servicio cuando él decía eso era porque eso le subrayaba el deseo o sea el deseo es fuego y intención es ponerle un subrayador es cuando usted le pone un para qué para qué voy detrás de eso y ahí cobra vida si no, no cobra vida porque la intención puede ser equivocada de hecho te voy a sugerir que a partir de ahora todo lo que hagas pregúntate ¿para qué lo estoy haciendo? ¿lo estoy haciendo por él? ¿por competir? ¿por ganar al vecino? ¿por tapar una boca? ¿o lo estoy haciendo por cambiar mi vida? ¿por ayudar a mis prójimos? ¿por servir a mi hijo? ¿por demostrarme que yo puedo? ¿cuál es la intención? porque esa energía va a ser diferente o sea puede ser que alguien con una intención equivocada logre algo sí, claro que sí tenemos un montón de ejemplos en el mundo gente con intención equivocada logró hablemos de un Hitler logró conquistar gran parte de Europa con una intención equivocada sí se puede lo que pasa es que ¿qué sucede en el futuro? cuando te das cuenta ganas mucho dinero pero la intención no fue la correcta fue por simplemente ganar más por acumular por ser mejor que el vecino por competir con el otro empresario por ser el mejor líder y cuando va sucediendo es que te empiezas a despedazar en tu forma de ser porque tenemos ser hacer y tener entonces mucho cuidado porque Jorge nos decía póngale una intención a todo lo que hagan cuando él dijo compro el estadio la intención de él no fue simplemente tener un equipo él lo tenía muy claro la intención era tener una casa para mi life para que nos sintiéramos a gusto en la casa de mi life si me comprendes cada cosa que vi que Jorge hizo yo sabía la intención clara que él tenía y eso hizo que viviera una vida muy plena así de sencillo entonces tenemos tres puntos ponte ahora del uno al diez si tienes clara la intención de lo que haces porque lo peor del caso es que me puedes decir que ni sabes qué intención tienes por lo menos fuera mala ya la sabes pero si ni siquiera sabes la intención que tienes entonces ahí si estamos en problemas detecta la intención de lo que vas a hacer cada entrenamiento hablemos algo muy sencillo hoy por ejemplo nos juntamos el equipo y tenemos una intención clara cuál es la intención que tú arrancaras bien con el pie derecho esa es la intención de este seminario cuando la intención está clara le aseguro que el resultado va a ser muy poderoso ok tiene sentido para usted tres conceptos del uno al diez contéste continuamos visión vamos a para no confundir cuando nos hablan de visión qué es visión es lograr ver ojo la realidad que quiere vivir usted entonces tenemos sueño es mente ok es sueño algo deseo es fuego lo pasé al corazón es que yo puta que lo hago intención es para qué lo quiero lograr y visión es verme logrando entonces ahí tenemos la ecuación resuelta porque hay gente que a veces levanta la mano yo sí quiero ser diamante y no llega porque alguna de las cuatro o las cuatro o tres o dos están fallando entonces puede ser que tú me digas yo quiero ser diamante en el 2021 y yo me quiero ganar y yo chiquitín al lado milagro todo lo que usted quiera pero si su visión no se ve ahí todo eso que usted hizo fue simplemente un momento eufórico y yo no creo en las euforias yo creo más en las visiones para mí es más poderoso alguien con visión que alguien eufórico que nada más se ponga muy alegre y muy gritón pero si no hay visión eso es simplemente un baile punto que se acabó ahí la visión es cuando estás en la soledad de tu casa cuando estás con la bronca que te dio COVID o cuando estás de repente que a tu familiar le dio o que algo sucedió económicamente en tu casa cuando estás en el momento que las cosas no se leyeron como fueran ahí es donde está la visión y ahí es donde está el diamante que estás viendo de ti en esos momentos que estás visualizando de ti te estás viendo con el logro no cuando estás bailando en los eventos o en los zooms y te pones a gritar porque alguien más le dijo que gritara no en tu soledad estás viéndote realmente lograr tu diseño del 2021 porque esto se tiene que practicar yo le llamo visualización visualizar es practicar la visión la visión se practica como el ejercicio se tiene que formar una mentalidad de visión con práctica con esfuerzo con disciplina diariamente yo les voy a recomendar a ustedes yo hago una visualización de 20-30 minutos diario a las 5 y 45 en la mañana y si no la hago me siento mal y la termino haciendo en la noche porque ya se me hizo un hábito o sea la visión es fortalecer la capacidad de verte lograr algo que quieres verte como una película en tu mente verse usted protagonista de sus sueños cumpliéndolo así me explico yo me acuerdo cuando Jorge me vino a dar a mi el nivel oro hace poco me topé fotos en el plan pasado me vestí como me había pensado imaginado un año antes igual el saco la camisa todo lo que traía puesto fue lo que yo había visto que Jorge me iba a entregar denme un momento porque se me desconectó se desconectó estoy conectado todavía sí Tony se quedó freezer vamos a ver sí estamos bien ok este si me puede revisar Mónica o Esteban yo creo que Tony no está conectado creo que lo sacó el sistema ok listo bueno entonces visión es la el lograr verte en esa realidad que quieres vivir continuamos siguiente concepto pasión escuchen bien ya llevamos sueño deseo intención y visión ahora que es la pasión donde va la pasión en esta ecuación la pasión es el sentimiento de amor profundo por algo es cuando usted ama lo que hace cuando viene usted a mi life que es lo que yo estoy viviendo ahorita yo vine por un sueño tenía el sueño de independencia tenía el sueño nunca trabajar para nadie yo tenía el sueño de poder ayudar a mi papá de sacarlo de los problemas económicos sacarlo de la casa que la debíamos en fin creo que hay un micrófono que se metió de alguien este después se me convirtió en de conozco mi life se me convierte en deseo yo dije puta que yo lo hago este es el negocio ya lo encontré y empecé a trabajar con cuerpo de alma corazón hasta pregúntenle a Tony como trabajamos o sea giras constantes buscar gente llegar rojo a la casa o sea que no he hecho yo he viajado por todo Centroamérica he ido a México a hacer el negocio o sea que no he hecho yo con mi life que puta no he hecho yo con mi life deseo se me convirtió en visión porque me empecé a ver Jorge me enseñó la intención y sabía que era servicio pero además encontré la pasión de que a mí me encanta hacer esto yo amo mi life amo hacer charlas amo capacitar cumplo mi sueño la pasión es ese fuego de que sientes un amor profundo por la herramienta que tienes por eso ni pierda nadie el tiempo invitándome a ningún negocio que haya allá afuera yo estoy enamorada profundamente de mi life yo me puse el anillo en la primera extravaganza en 97 me casé con esta empresa y soy fiel a esta empresa hasta que Dios me llama pasión ¿cuál es tu pasión? ese amor profundo nace de aquí dicen los expertos que nace de este punto nace generalmente del hígado viene la pasión ¿saben ustedes? ahí nace por eso cuando gritas gol ¿qué haces? de aquí ¿verdad? ahora que aquí Costa Rica campeonizó el mejor equipo del país liga portugués de la jola ¿cómo gritamos los goles? con pasión como hace Cristiano Ronaldo ¿de dónde la saca? de esta parte amor profundo por lo que haces ¿ok? ¿cómo estás ahí el 1 al 10? ¿estás haciendo tu pasión o estás trabajando en lo que no quieres? y estás viviendo una vida persiguiendo el dinero pasamos al siguiente al siguiente concepto ya llevamos 5 claves escuchen vayan diferenciando y revísense porque todos tienen que estar si hay uno que está más bajo que otro eso es un área de oportunidad para usted metas y objetivos hasta ahí vamos a llegar a las metas y objetivos y vean cómo la gente confunde la gente cree que metas y objetivos es todo lo anterior no la meta y objetivo son los pasos a seguir para cumplir todo lo anterior entonces ya los metas y objetivos es ya definir el plan cuánta gente hay que hablar ahorita vamos a ver algunas metas y objetivos posibles que se pueden dar para construir tu diseño pero hasta ahí hablamos de metas y objetivos yo pongo el ejemplo del deporte del ciclismo por ejemplo usted ve un corredor de ciclismo que se entrena desde niño porque tiene la pasión por el deporte le gusta lo que hace ama yo he visto entrevistas de varios ciclistas y te hablan con mucha pasión les encanta estar en el río de la bicicleta aquí hay un tico muy bueno se llama Andrea Amador yo vi una entrevista donde le preguntaron para ti que es el ciclismo dijo la vida yo en la bici soy libre o sea eso es pasión visión él quería llegar a poder concursar o estar en los equipos mejores del mundo ya llegó a estar ahora está en otro muy grande él se vio en el ciclismo tenía el sueño de niño ser ciclista su deseo lo cumplió porque es muy disciplinado y está entre los mejores del mundo pero además él tiene que tener metas y objetivos lo que se llama en el ciclismo las metas volantes es decir sabe que cada competencia tiene que tener ciertas metas volantes ciertos minutos ganados o sea ya define su plan para cumplir su pasión su visión su sueño su deseo con la intención de hacer lo que ama estamos de acuerdo tiene sentido para usted ok dicho esto revise ahorita su puntaje cómo está en los seis conceptos que acabamos de hablar estamos de acuerdo continuamos hábitos ojo ahora si vamos llegando a lo bonito aquí hay una de las claves ¿qué es un hábito? son las conductas y acciones que repetimos muchas veces hasta que se convierten en automáticas el gran problema es que hay hábitos malos y si usted lo viene arrastrando año tras año por más deseo sueño por más visión pasión todo lo que vimos anterior si sus hábitos arrastrados son los de la pereza los de la desorganización el hábito de no conectarme a nada solo cuando se me pega la gana el hábito de no terminar lo que empiezo pues entonces mis amigos todo lo anterior pasa a estar escrito en un libro guardado en su baúl de los recuerdos esto es algo que creo que todos tenemos que entender decía Tony hace dos jueves en un entrenamiento revisen sus hábitos de 2020 revisen que hicieron mal que no les gusta de usted que sabe usted porque usted lo sabe que te pone el freno de mano porque si no lo cambias hoy no podemos hacer nada por usted eso es un trabajo personal tú tienes que destruir tus hábitos derrumbar tus hábitos negativos si es un hábito de ver tele todo el tiempo derrúmbalo pero tienes que tener un deseo muy claro el deseo derrumba el hábito vean que van de la mano el deseo derrumba el hábito el deseo que es el fuego hace que usted dé pasos y cambie las cosas estamos de acuerdo entonces cuáles son los hábitos que tienes que destruir el hábito de la pereza el hábito del miedo el miedo el hábito o sea el miedo es un hábito para que usted sepa el hábito de no terminar lo que empiezo el hábito de conectarme a veces y a veces no desconectarme constantemente tienes ese hábito el hábito de no invertir de que cuando hay que invertir se echa para atrás tienes ese hábito de decir que yo no lo merezco el hábito de pensar que yo no sirvo el hábito de decir yo no doy una charla porque no sé dar una charla el hábito de decirte a ti mismo es que yo no soy líder bueno si todos esos hábitos los traes pues apúntalos en la hoja sácalos escríbalos póngalos al frente véalos desenmascaralos porque sólo así los podemos desbumbar tiene sentido para usted una práctica que hago todos los años es revisar mis hábitos porque yo sé que traigo hábitos que algunos vuelven es como es que es como el sacate usted lo corta y de repente vuelve a nacer entonces uno tiene que estar con el machete en la mano así se lo digo tal cual eso me enseñaron creciendo machete en la mano y dándole duro el hábito porque a veces quiere volver a nacer y der y vuelve a sacar cuando usted siente que empieza a nacer de nuevo no permita que crezca y transfórmalo en el hábito opuesto que es el bueno si tu hábito negativo es no terminar lo que empiezo entonces ¿qué tengo que hacer ahora? hago un hábito nuevo ¿cómo? una conducta una acción repetiéndola muchas veces entonces ahora empiezo a terminar todo lo que hago y eso entonces al repetirlo se me convierte en un hábito opuesto ahí está la clave amigos repetir repetir es el hábito ¿tiene sentido para usted? entonces revisemos del 1 al 10 anota en tu hojita ¿cómo estás de hábitos? talento talento es capacidades innatas aquí si es de nacimiento no se preocupen por esto todos los tenemos unos unos otros otros lo que pasa es que equivocadamente el mundo sobre todo la educación estudiantil Jorge Vergara es algo que lo molestaba era esto yo con él hablé muchas veces de esto lo molestaba la manera de enseñar en el mundo le molestaba la docencia la cual te empezaban a estimular sobre todo los 70 80 90 y los 2000 hasta ahorita está comenzando a haber pequeños cambios pero el estímulo era que se consideraba una persona talentosa que tenía buena memoria escuchen profesores maestros que están aquí saben lo que estoy diciendo yo evaluaban los niños por la memoria y el que no traía memoria y traía otros talentos era un bruto así le decían bruto tonto malportado tiene que meter un psicólogo porque no no está alineado con los demás destruyeron muchos talentos los mismos profesores y el mismo medio estudiantil que decía Jorge Vergara en mi escuela venimos a desarrollar los talentos que ya traen natos no los vamos a opacar los vamos a desarrollar hoy en día las escuelas algunas ya están cambiando ahora se habla un poco más de lo integral todavía falta mucho no están al nivel de todavía domilife pero Jorge lo hizo hace 30 años vean la visión vean la mentalidad hace 30 años Jorge cambió esto talento puede ser a la cocina ¿por qué no estimularse? yo veo a Matthew Matthew es increíble en la cocina ya hace pancakes él talento puede ser al deporte talento puede ser a la música talento puede ser a escuchar a la gente tantos talentos que Dios nos da regalos divinos vienen de nacimiento y usted me dice a mí ay Adrián entonces que es yo no traigo el talento a hablar en público y ahora ya no va a poder hacer un milagio salud salud yo le puedo decirle a usted que yo tampoco yo no traía el talento a hablar en público cero más bien me generó tanto problema hablar en público que se me hizo con ulcerado en la universidad pero que tuve que aprender en Homey Life el siguiente concepto habilidad y la habilidad es capacidades aprendidas a través de la repetición así como los hábitos la habilidad se crea con la repetición entonces empecé a dar juntas empecé a darlas mal Mauricio se acuerda Tony mis primeras charlas eran terribles me equivocaba el producto la gente se burlaba a veces reía mis charlas me quedaba trabado me sudaban las manos pero repetí porque yo no tengo problema con eso gracias a Dios lo entendí en mi life me da igual que se bublen que se rían que si cometo un error que si me trabé que si dije una palabra que no es todavía lo hago a veces o la velocidad con que voy pensando se me va una autografía equivocada en lo que escribo no importa lo hago y repito y lo repito y eso sí soy terco en eso sí tengo claridad soy bien terco y eso me ha permitido desarrollar habilidad para hablar en público me ha desarrollado la habilidad para poder liderar porque no la traía yo no era el talento de líder yo no era el líder de la escuela yo he visto los niños que son líderes desde natos y se ve desde los dos años yo no tuve que repetir y repetir y aprender y llevarme golpes de Walter y llevarme golpes de Jorge y hablar de Pepe y todo lo que me enseñaron y repetir y terco y terco y terco aquí estoy si me explico entonces estos tres pongámosle del uno al diez ya tenemos entonces en estos momentos son nueve conceptos del uno al diez cómo estás vas a sumar todo lo que te dije ahorita los puntos que tienes vas a sumar los puntos de sueño cuántos puntos te pusiste en deseo cuántos puntos te pusiste vamos para atrás para vuelos a repetir cuántos puntos tienes en sueño suma cuántos en deseo suma cuántos en intención suma cuántos en visión suma los de pasión suma los puntos de metas y objetivos si los tienes claros hábitos en talento cómo estás ahí ponte si los tienes descubiertos porque todos los tenemos diez pero si no los has descubierto puede ponerte un tres es decir no sé qué talento tengo y pon de uno a diez habilidades sume todo y dígalo entre nueve el promedio que te da es cómo estás para diseñar tu vida ok eso ya es tarea para cada uno de ustedes porque estamos con tiempo así que continuamos dicho hecho vamos a diseñar el plan ahora sí vamos a entrar en materia estamos listos ok cuando yo arranco los milagros yo entendí esto que había que hacer cuatro planes de noventa días ok yo lo hago desde diciembre para mí es diciembre enero febrero pero bueno si no arrancaste en diciembre enero febrero marzo son cuatro planes de noventa días cada noventa días hay que revisar reestructurar si hay que cambiar algo o repetir si está funcionando no cometas el error de cambiar un plan que funciona solo porque alguien te lo dijo a veces nos pasa que estamos en eventos de muchos compañeros y estamos cambiando la manera de trabajar entonces tienes que ser consecuente con tu plan decía Jorge Vergara no cambies nada por noventa días repítalo hasta que funcione porque la gente es muy desesperada y a veces pasa que en una semana ya quieren cambiar de plan como si fuera mágico entonces al estar haciendo cambios constantes no generas un sistema tiene sentido para usted entonces tenemos que ser muy fieles noventa días a lo que estamos haciendo ok si a los noventa días vemos que realmente no funciona absolutamente nada entonces podemos hacer una adaptación un cambio una nueva dirección pero si sí funcionó repítalo no te pase como aquella empresaria que un día me llama y me dice vieras que yo puse un anuncio muy bueno me dice en Facebook y en serio sí un montón de gente le dio y me escribió y afilié entonces yo le pregunto ¿por qué me estás hablando en pasado? si el anuncio fue tan bueno y me contesta no sé lo dejé de poner no sé ni por qué entonces cuidado con eso ¿verdad? esa es una otra aquella empresaria que hicimos un taller de marketing digital con Esteban y Lucy en el centro de negocios y Tony Marilyn Vivi y yo contratamos un muchacho eso fue mucho antes de pandemia y me acuerdo que el muchacho nos dijo que eran noventa días para que el marketing digital comenzara a funcionar ah no a la semana llama una invitada y me dice voy a tirar todo por la borda ya no va a hacer más marketing digital y yo ¿por qué? dice es que no me escriben y yo mi amiga usted no estaba sentada escuchando el que habló o sea pareciera como que estaba ahí físicamente pero mentalmente quién sabe dónde andaba porque no puso atención él dijo noventa días entonces mucha atención porque te puedes desesperar entonces ten paz ten paz paz por favor paz para poder tener claridad la claridad y la paz mande la mano ¿ok? bueno entonces empezamos vamos a hacer un diseño de plan hipotético cada uno podrá decirme no necesariamente tiene que ser el suyo esto es hipotético pero te voy a dar unas pautas de las cuales yo hice cuando empecé prácticamente te presento mi plan del primer año de trabajo ¿ok? dice así lo primero que tienes que poner es ¿qué necesito básico en salud y dinero? tienes que escribirlo todo es por escrito siempre ¿qué necesita en salud y dinero básico? recuerden la primera frase de Jorge Vergara persiga resultados y el dinero te va a perseguir primero tú lo salud y tu básico dinero ¿qué es? ¿cuáles son tus necesidades? corazón estómago lleno corazón contento tienes que meter la salud si tú entraste a este negocio por Facebook por Say2 y no estás consumiendo no te doy mucho tiempo en el negocio te lo digo una vez así a la yugular ya para que no pierdas tiempo Jorge Vergara una vez me dijo el que no toma producto no le dé seguimiento no es distribuir es un vendedor si este negocio usted quiere que le funcione tienes que tener la experiencia del producto en tu cuerpo tienes que tener la experiencia del producto en tu cuerpo para poder impactar a la gente para poder hablar con confianza y fe entonces tiene que estar en tu plan ¿cuántos productos vas a empezar a tomar para ti? ¿qué quieres hacer en tu salud? ¿qué quieres cambiar? ¿quieres protegerte contra el COVID? decía Mauri Vergara la semana pasada no bajen las defensas ya porque creen que la pandemia pasó y no ha pasado al contrario tienes que no bajar la guardia o sea continúes con entonces pon lo básico ¿qué significa lo básico? para vivir ¿cuánto necesitas? pon los números primer punto segundo punto ¿qué quiero lograr? aquí vamos a poner descuentos incentivos viajes y rango vean que estos ya no son sueños recuerden que el objetivo es lo básico o las directrices para cumplir tus sueños ¿qué pasa si me gano un viaje? subo el rango ¿me gano los incentivos? vas a cumplir tu deseo vas a cumplir comprar tu carro o tu casa o lo que usted tanto anhela pero aquí lo estamos ya desplegando concretamente ¿ok? bueno hay cuatro puntos de de este objetivos para cumplir que es subir tu descuento llegar al 40 los incentivos que son dinero efectivo en tu bolsa viajes que te cambian la vida y subir tu rango porque entre mayor rango mayor ganas punto no hay nada más que hablar o sea no nos compliquemos tercer punto ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? ahí vamos a poner cuántas horas efectivas de juego recuerden como en el fútbol el partido dieron 90 minutos al finalizar dan estadísticas y el comendarista dice tiempo efectivo de juego de 90 minutos se jugaron 56 ¿qué significa? que realmente la bola en la cancha estuvo 56 minutos el resto la bola estuvo afuera en el tiro de esquina peleándose por allá el portero haciéndose que le dolió algo el público peleándose y parando el partido el árbitro o sea tiempo que no se jugó al final lo que importa es el tiempo efectivo de juego lo mismo tú y yo en mi negocio ¿cuánto es tu tiempo efectivo de juego? usted me puede decir Adrián yo me dedico 8 horas sí pero pasas 8 horas 7 viendo la serie de Netflix o sea entonces eso no es tiempo efectivo de juego o sea son 8 horas que usted dice que estás en Omni pero una efectiva de juego entonces la que vale la efectiva de juego entre más sea la efectiva de juego mejor empresario vas a ser entonces ¿cuánto le vas a dedicar? diario ojo si tú estás pensando en Omni y me dices que le vas a dedicar solo los sábados error fatalídico porque es como ir al gimnasio el sábado nada más el instructor le va a decir vea señora mejor ni pierda el tiempo venga lunes, martes, miércoles una media hora diaria una hora diaria pero si venís solo el sábado no vas a hacer pero ni cosquillas mejor mejor cállate en la casa mejor usa el tiempo con otra cosa eso le voy a decir mi instructor a usted lo mismo te digo yo a ti no es un día a la semana hacer un midlife no es diariamente cuánto le dedicas ay pero es que yo tengo trabajo sí pero ¿con quién almuerzas? hágalo que hice yo con Arturo un amigo mío del Banco Nacional yo pasaba a las 12 de mediodía y nos íbamos a hacer visitas a amigos de él y entonces la hora de almuerzo la dedicaba a efectiva de juego o sea tiempo efectivo de juego ¿ok? listos los objetivos claros van las metas claras una puede ser muevo 5 productos diarios en el 2021 bueno muy bien ahí está muy clara si usted le apunta 5 por lo menos pega 3 pero si usted pone 3 le va a pegar a 1 pégale a la estrella púntele a la estrella para que le pegues al cerro porque si le das al cerro lo vea el perro yo cuando empecé con Tony no me deja mentir nos metíamos frijoles en la bolsa frijoles negros y cuando hablábamos con alguien nos pasábamos un frijol al otro lado y no llegábamos a la casa hasta que la bolsa estuviera vacía porque teníamos deseo muevo 5 productos diarios saque cálculos si esos 5 productos diarios fueran power ¿cuántos puntos son? casi 500 puntos ¿estamos de acuerdo? o 5 stops son 500 puntos diarios porque el stop tiene 100 y el stop es un producto contra el colesterol y los triglicéridos que es la primer causa de muerte en el mundo corazón yo a veces creo que es que la gente no realmente no habla con la gente porque tenemos la calidad de productos para llegarle a todo el mundo en la humanidad entonces 5 productos diarios primer meta segunda meta clara afilio 10 personas por mes lo mismo tirarle a la estrella para que le pegues al cerro vas a darte cuenta que conforme te genera la habilidad vas a poder llegar a más aquí hay gente presente que ha logrado meter más de 20 en un día en un mes que han salido de los top 10 de reclutamiento y uno es Esteban entonces ahí tenemos la segunda meta inscribo 10 personas por mes ok y tercer meta formo 5 líneas de líderes ojo tienen que estar las 3 si usted se nota en estos momentos tenemos un equilibrio de negocio ahí menudo reclutamiento y seguimiento necesito meter formar 5 líneas porque diamante son 5 líneas como las tiene Tony ok objetivos claros metas claras tómenle foto ese es un diseño de un plan sencillo directo sin pelos o como decía oreo elgara sin crema en los tacos ahí está el plan de 90 días ok continuamos dice así escoge las herramientas hoy en día tenemos varias herramientas básicas ok algunas de las herramientas tal vez no las estamos usando tanto el día de hoy sin embargo yo pongo aquí en estos momentos las que estamos usando más por pandemia estamos de acuerdo ok tres herramientas círculo de influencia contactos en frío y redes sociales hay más repito tenemos muchas herramientas como los tipari las juntas caseras tenemos por ejemplo las rifas que algunos hacen en diferentes salas de belleza o sea hay muchas muchas herramientas dentro de mi life pero yo escogí estas tres que están como más amoldadas a tiempos de pandemia ok círculo de influencia no voy a tardar mucho acá hay un programa que hice el jueves lo pueden descargar de youtube en mi canal de Adrián Masí ya lo pueden ver donde viene hablando cómo contactar al círculo de influencia cómo lograr que el círculo de influencia entre ya sea cliente o afiliado tuyo pero por ahí es donde tenemos que empezar ok pasamos al paso al dos que son los contactos en frío que para mí es hablarle al que se me ponga enfrente usted no sabe lo que le vaya a traer la marea ¿verdad? hemos venido hablando de la famosa película de Tom Hanks que se llama Náufrago que al final de la película Tom pues había perdido su esposa obviamente era su prometida porque se desapareció por muchos años y cuando ya logró lo lograron rescatar pues su prometida se casó y tenía unos hijos entonces obviamente la suelta se desaferra y al final se quedó con un paquete de los que había salvado de la isla y lo llevó a la dirección años después quiso cumplir su cometido y al llegar a la dirección pues ahí viene que la que sale a recibir el paquete era una muchacha muy bonita y al final hace entrever que ahí nace una relación y entonces él pone yo aprendí cuando estaba Náufrago de que la marea siempre algo me va a traer y eso yo te invito a ti la marea te puede traer algo la marea puede ser el que llegó a cortar el jardín de tu casa la marea puede ser el que llegó a lavar tu carro la marea puede ser el que te echó gasolina la marea la marea puede ser el que te hizo la prueba del COVID la marea puede ser este no sé la persona que se sentó a la par tuya en el bus tú no sabes lo que va a traer la marea y yo conozco un montón de historias de diamantes nacieron por contacto en frío por lo tanto no lo elimines oye joven tú que estás ahí con el teléfono y crees que todo es a través de lo digital no cometas el error la marea trae cosas muy grandes ok y obviamente las redes sociales ok esta pues igualmente no trata el tema pero tenga claro que son las tres que yo en lo particular estoy usando más en este minuto pero podemos usar otras más de las que nos brinda OmniLive hay que escogerlas o trabajarlas en conjunto ok continuamos prioriza tu trimestre ya tenemos claro las metas objetivos y las herramientas ahora vamos a ver el trimestre el plan de 90 días dice así primero tienes que escoger los eventos prioritarios para ti lo que le pasa a mucha gente es que dice querer OmniLive pero lo ponen de tercero de tercero en su agenda ponen todo de primero y luego de último el campo que queda para OmniLive entonces desde esa posición usted no va a llegar a diamante yo quiero que yo sé que ahorita estamos conectados 401 en Zoom y en Facebook no sé exactamente pero no lo tengo acá pero quiero decirte que si estás conectado a esta conferencia y usted me puede decir a mí Adrián mira a mí no me interesa ser diamante yo nada más entré a OmniLive por una extra ok ponga de tercer prioridad OmniLive no pasa nada y tiene derecho y se puede pero si usted ahí detrás de la cámara me dicen no yo quiero ser diamante yo vine a comerme el mercado del mundo yo quiero cambiar mi carro mi casa quiero vivir de esto quiero tener la experiencia que ustedes tienen entonces para ti tienes que poner OmniLive de prioridad en tu agenda si no las cosas no se dan para llegar a ser el mejor jugador del mundo pregúntele a los dos más grandes cuánto entrenan cómo está la prioridad de ellos en su agenda entonces te me dirá a mí no pero Adrián es que mi familia es prioridad y usted cree que la mía no porque cree que estoy en OmniLive usted cree que mi hijo no es prioridad usted cree que vivir para mí no es prioridad en mi vida por eso mismo yo tengo prioridad en OmniLive porque los recursos que estoy logrando en esta empresa me tienen una vida excelente preparada una vida diferente de la que tiene Mateo la que yo tuve un buen colegio buenas vacaciones ahora nos fuimos al Plano de Hollywood estuvimos una semana de lujo en un hotel de playa de lujo todo incluido o sea yo a Mateo le he podido dar lo mejor de lo mejor y además tiempo porque el recurso compra tiempo entonces si usted me dice a mí que su familia es la prioridad ponga OmniLive de prioridad en su agenda entonces cuando yo arranco el año yo lleno primero las cosas de mi life en mi agenda luego va lo demás y ya después pongo los espacios de la familia los espacios de otras cosas que voy a hacer pero yo primero lleno mi prioridad económica que es la que mantiene toda esta casa todos estos recursos y sobre todo el ejemplo que le voy a Mateo de emprender ah pero entonces el que trabaja para alguien me dice no hombre yo no me meto en OmniLive porque yo como empleado ustedes están solo metidos en eso peor el empleado que está metido ocho horas en algo que no es de él o sea capiche entonces en este caso debes de aprender a priorizar tu calendario lo primero que ponemos son eventos corporativos de OmniLive en la agenda yo los pongo de primero que significa esto yo agarro el calendario 90 días y pongo extravaganas o rally creciendo si es que ya tenemos las fechas algún evento que a Mauri tenga o Diego Calderón y cualquier tipo de cumbre va de primero en mi agenda eso no hay negociación para mí no hay negociación eso para mí es santa palabra yo tengo que estar en este evento porque vivo de esto porque amo lo que hago y le demuestro a Mateo que amo lo que hago cuando yo hago una conferencia le digo Mateo suave ya no voy a jugar con usted un ratito porque voy a hacer lo que más amo así es como yo le digo a él lo que me encanta hacer no con mucha gente que le dice hijo no puedo jugar contigo porque tengo que ir a trabajar eso es cuando la vida cuando no tienes a tu familia prioridad yo no tengo que trabajar yo vengo a hacer lo que amo que eso es diferente entonces eventos corporativos después de poner las fechas corporativas lo siguiente que voy a poner en mi trimestre son los eventos de la línea o decir de tu línea patrocinio donde está tu diamante más cercano porque el trabajo en equipo con tu diamante es importante él conoce su agenda conoce su aplicación conoce su negocio entonces tienes que estar muy ligado con él entonces el evento de tu línea sería el segundo en prioridad estamos de acuerdo tiene sentido para usted de ahí pasamos a tus actividades después ya vas llenando lo que usted va a hacer de OmniLife tu Zoom tus entrenamientos lo que usted va a hacer y de último todo lo demás ahí ya ponemos el tiempo ocioso los días libres el cumpleaños no sé quién no sé otras cosas que vayas a poner eventos para otro equipo también es importante que los tengas en tu agenda yo soy de los que creo que si usted ayuda a alguien sin mirar a quién la vida le va a traer mucha gracia no sé cómo explicárselo pero usted ayuda a alguien y su cheque sube entonces yo por ejemplo ahora el lunes le tengo que dar una conferencia no le tengo le quiero dar una conferencia a Wilfred Amariz que me pidió apoyo y me conecto el lunes con él entonces dentro de mi proyecto 90 días hay espacios también para servir a otros aunque no genere yo ningún recurso de eso ok ahí está la pirámide organizacional montado tus 90 días ojo usted puede decir ay qué bonito esto esto no es didáctico de verdad se los digo si usted cambia el orden después no se queje entonces hay gente que pone todo lo demás de primero entonces primero es el cine primero es la serie primero es no sé el cumpleaños primero es otra cosa y si queda campo pongo lo de mi live entonces le dicen a uno mira vas a estar conectado a las trabaganas voy a ver es que tengo que hacer algo ya cuando a mí me responden eso ya yo sé que ahí no hay un líder ahí no hay alguien conectado no sabe priorizar o sea su homilaje no es prioridad entonces no cometas el error tú tú que estás ahí tú en Facebook tú en Zoom ojo con lo que te voy a decir no cometas el error dedicarle mucho tiempo a gente que no tenga esta prioridad este orden yo dedico mi tiempo y alma al que tiene este este programa así el que no yo no me dedico el cuerpo y alma con él le doy seguimiento lo apoyo le mando información pero mi cuerpo y alma o sea mi energía mi enfoque mi atención y todo se lo voy a dar de primero al que tiene este orden de prioridad tiene sentido para usted ok continuamos ahí está un programa veamos mensual y ustedes ahí van llenando eso simplemente ilustrativo pasamos a la semana ya tenemos el trimestre lleno ahora vamos a la semanita que es como las escuelas ahora por ejemplo Matthew dentro del kinder y ya tenemos el sketch o sea tenemos lunes, martes, miércoles, jueves todo lo que tenemos que hacer de clases de él en la semana lo mismo hago yo en mi negocio yo tengo una semana y aquí voy llenando los anuncios de Facebook el plan que yo quiero hacer los cinco productos diarios pongo las metas y los objetivos lleno por ejemplo las actividades de la semana por ejemplo yo tengo martes y jueves mi Zoom entonces yo tengo eso santa palabra puesto todo el año porque una ventaja de las se me prendió Siri una ventaja del Google es que usted en Calendar Google de Gmail usted puede repetir una tarea o una cita entonces yo pongo Zoom martes y jueves y ya está lleno todo el 2021 o sea para mí martes y jueves yo estoy conectado ¿si me explico? llueve truene relampaguee este no sé pase lo que pase tienes que respetar tu proyecto porque la pasión el deseo el sueño la intención todo lo que hablamos ahora lo tenés en 10 ¿no? entonces para llenar la semana es para que te ubiques y para que te ponges algo que se llama disciplina tiene sentido yo tengo un hábito de ver la agenda antes de empezar el día mi disciplina es que mi agenda me manda a mí si yo no hiciera eso no me conecto hoy es capaz que a las 2 ni me conecto porque si fuera un destroz desordenado que no apunto que no es prioridad o mi live al rato ni me conecto o me reconecto un ratito pero si usted ve mi agenda desde hace 22 días no desde diciembre que planificamos esto decía ya seminario es más hoy van a ver al final Tony les va a dar unas fechas que ya montamos desde diciembre porque nosotros nos disciplinamos porque el equipo líder nos juntamos por ley de la atracción dice usted se junta con gente similar nos juntamos nos atrajimos 6 8 perdón que queremos tenemos deseos similares sueños similares intenciones similares disciplina similar y algo importante compromisos similares tiene sentido para usted entonces la semana es clave esta es clave esto cuando usted lo respeta y lo ordena se vuelve poderosísimo ok listo y por último vienen las tareas ojo con esto hay una diferencia entre una cita y una tarea la cita es un evento con una hora y fecha establecida como hoy hoy había una cita a las 2 de la tarde seminario equipo soy líder si usted ve mi calendario tiene citas de zoom los martes es decir los jueves tienen fecha y hora establecida y son repetitivas eso es una cita algo que ya está definida a su horario que es una tarea una tarea es una actividad que no tiene fecha ni hora ejemplo ir a pagar el celular me explico ejemplo ir a comprar producto omni no tengo fecha ni hora es una tarea no es una cita entonces yo las tareas no las apunto en el calendario las apunto en una lista de tareas en mi teléfono tengo calendario y lista de tareas que son dos cosas distintas calendario usted va a ver mis citas conectadas mis citas pero en tareas en una lista ok y aquí viene un meollo mucha atención con esto meollo atención escucha vuelve a ver déjese lo que está haciendo deje poner atención al tele ya no oiga al niño deje ver a su esposo vuelve a ver el frente ya atención tarea el meollo qué pasa con las tareas si no las sabemos priorizar nos consumen y se nos va el sueño el deseo y el resto atención vean que desde lo más pequeñito se puede destruir mi plan yo puedo tener un plan bien diseñado bien bonito con colores y todo una buena letra hay una bonita hoja todo lo que usted quiera pero si nos vamos a lo más pequeño que hay que cuidar se llaman las tareas ¿por qué? porque las tareas yo las ordeno en tres prioridades mucha atención número uno son las tareas que me llevan a mis metas y objetivos esas yo las pongo como prioridad color rojo así como usted lo ve yo lo tengo en mi lista igual de rojo yo prendo mi teléfono veo citas calendario y luego voy a tareas es lo primero que hago en la mañana y las que están en rojo de primero las demás ni las vuelvo a ver para no perderme en distracción ojo ¿cuál es la uno? por ejemplo si yo prendo mi teléfono y sale llamar al cliente eso es uno o sea va de primero si me explico es prioridad me llevo a mi meta a mi objetivo porque le vendí producto ayer hoy lo tengo que llamar yo llamo al día siguiente yo lo pongo en tarea entonces yo una vez ni lo pienso ¿cómo está don Ronaldo? ¿cómo le fue con el producto? o sea si yo prendo la tarea y dice por ejemplo este número uno llamar al nuevo afiliado de una me lleva a la meta al objetivo esas prioridades de la mañana eso tiene que estar cuando se está fresquito con toda la leche ¿me explico? uno número uno rojo te lleva el resultado aquí está la clave paso a número dos una tarea importante pero que no es falta para vencer ejemplo supongamos que es importante pagar el recibo del teléfono si es que vas a pagar ya no y ahora todo lo hago electrónico digamos que hay que pagarlo pero todavía se ve y se entró una semana entonces bueno primero hago la uno ah no pero la gente lo hace al revés porque si hago el paseíto ir a pagar el teléfono para evitar la uno que es la que normalmente más la gente le cuesta que es confrontar el negocio entonces la dos es importante pero todavía falta ¿ok? y la tarea tres se puede delegar o posponer por ejemplo no sé comprarse un vestido una camisa para alguna reunión no sé voy ahora para extravaganas y me quiero comprar una jacket bueno eso es con lo del ego no ah no pero es más fácil porque normalmente empezamos por la que nos gusta ¿no? voy primero a comprarme la suéter entonces le doy le doy vuelta a las tareas y cuando ya llega la tarde la uno que me toca ya estoy cansado mañana largo y ya no llamaste al cliente y después te quejas me quitaron mi cliente Adrián es que afiliado suyo me quito un cliente como si yo fuera no sé a veces lo llaman a uno como si uno fuera el papá de alguien y algo que ponía Jorge vergar así era que usted hiciera eso si usted llamaba a Jorge para que dejarse un distribuidor lo mandaba por un tubo le decía llámalo a él y reloj con él punto como se debe ¿por qué llamar al patrocinador? ¿qué tiene que ver el patrocinador en el asunto? resuelva con el distribuidor ah bueno pero pongas a pensar porque te quitaron un cliente ¿serás que tu tarea uno la estás pasando a tres? ¿serás que estás posponiendo lo que te lleva a tu meta de objetivo? ¿te estás alejando de lo que te da el resultado? ¿serás que te pones a hacer lo que más te gusta? atención bueno amigos si tú no diseñas tu año estarás en el diseño de alguien más ya por cuestión de tiempo hasta aquí llego yo déjenme nada más dejar de compartir porque les tenemos un par de sorpresas como les dije este es un tema muy amplio lo quise resumir lo más que pude y cualquier duda consulta con mucho gusto estamos igual vamos a estar los jueves retocando retocando porque para mí el mes de enero es fundamental en esto y ahora empiece por empezar empiece por diseñar porque si no estarás en el diseño de alguien más amigos quiero presentar en este minuto un regalito que les tenemos ¿verdad? como ustedes saben vamos para las trabaganas ya que se va a ser limitado por cuestión de COVID obviamente solo se aceptan cierta cantidad de personas y bueno pues la empresa lo que hizo fue que el evento lo dirigió hacia calificados hacia los que han ganado los bonos novatos y bueno los bonos de incentivo emprende y por ahí creo que invitaron algunos novatos más diamantes ¿verdad? y oro supreme entonces quisimos quisimos suena manada hizo Arnold este video que les voy a presentar pues felicitando a todos los que vamos para las trabaganas así que si estás parte de ese grupo este video es para ti vamos a ver si se compartió ¿sí? ¿sí se ve? ¿me hace así este abogado? ¿no? ok vamos de nuevo nada más de ver entonces vamos a ir cerrando la presentación que creo que está jalando la presentación y no olvido ok listo ahora sí compartir pantalla ahí está ahora sí se ve vamos no ¡Gracias! 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 Una ciudad de abundancia Con vestida en oasis La tierra límita Donde ocurrió el milagro De la lluvia morada Sobre el desierto ¡Gracias! 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 30 años, merecen una celebración majestuosa. Viaje Internacional 2021, Dubán. De nuestro lado de la planeta, hay todo un mundo distinto al que conocemos. Y tú, tendrás la oportunidad de celebrar tu aniversario en uno de los lugares más exóticos que jamás hayan existido. Hospedaje al estilo OmniLight. Siete noches en los mejores hoteles que puedas imaginar. Diversión acuática de Finerberg en un paraíso mundialmente famoso. Akiakus, Dubán. La majestuosidad y belleza de la gran mezquita de Abu Dhabi te dejarán sin aliento. Y para los más exigentes con hambre de adrenalina, tu entrada asegurada para uno de los parques de diversiones más exóticos y exclusivos del planeta. Ferrari World. A brotas del cinturón, porque un safari a través del desierto de Medio Oriente te está esperando. Por si fuera poco, y como presagio de una experiencia extraordinaria, nuestro viaje coincide con la celebración de un evento que se repite solamente cada cinco años y que desde 1851 ha cambiado el curso de la historia de la humanidad, la Expo Mundial de la Revolución 2021. Por supuesto. Y para continuar con la tradición de abundancia en los lugares más periónticos del planeta, tendremos una emblemática cena de gas. Y para continuar con la tradición de abundancia en los lugares más periónticos del planeta, y para continuar con la tradición de abundancia en los lugares más periónticos del planeta. bueno, pues ya dan ganas de estar ahí después de un año casi no viajar. El único viaje que hemos hecho fue a El Salvador, y vuelta que fuimos algunos compañeros entre esos Tony, Mari, Esteban, Lucy y mi persona, pero sí nos hace falta el viaje, va, ese rato ya estamos con esas ansias de viajar. Bueno, amigos, por mi parte, aquí queda mi participación y ahorita va a continuar una pareja que les dije a ustedes que ha hecho cosas extraordinarias en el 2020. Ya venían repuntando, pero la pandemia les ayudó mucho a crecer en todo sentido. Ellos, detrás de todos estos diseños, detrás de la parte digital, han estado ellos. Así que bueno, quiero con mucho orgullo presentar a mis grandes amigos, porque además de empresarios son mis amigos, nada más y nada menos que Daniela Marín y Erno Cordero. Así que adelante, amigos, todo suyo en el podio. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Adri, pura vida. Hola, ¿cómo están? Pura vida. Buenas tardes. Bueno, saludarlos a todos, de verdad, desde la punta de la Patagonia hasta el otro lado del charco, decimos acá en Europa y Rusia, si nos están acompañando. De verdad que es una tarde súper enriquecedora. También nos hacía falta ya juntarnos otra vez a todo el equipo Soy Líder. Y bueno, qué manera de empezar. Yo no sé de ustedes, pero a mí esto que nos acaba de compartir Adri, esta hora y media fue así como al grano, en el punto, como un dardo literal. Y de verdad que me encantan todas las herramientas que nos acaba de brindar para poder empezar un año, ¿verdad? Sé que ya algunos hemos empezado y hemos propuesto nuestro programa, pero creo que nos ha dado herramientas para poder terminar de ajustar algunas tuercas y algunas cosas que hacer para de verdad diseñar nuestro 2021. Así que bueno, de verdad que para nosotros es un placer estar hoy compartiendo. En realidad, queremos compartir un poquito lo que fueron los aciertos y algunos no tan aciertos en el 2020 con respecto a nuestro trabajo. Y en realidad, creo que puedo tener muy claro, gracias a todo lo que acabamos de resumir con Adri, pude ir viendo de verdad como esa retroalimentación. Y uno de los grandes aciertos que podría decir, la pandemia de verdad vino como a poner en claro, en evidencia, dónde estaba nuestro tiempo, dónde estaban nuestras prioridades. Al hecho de estar encerrados todo el día en la casa, de verdad, en lo personal, bueno, hablando de nuestro negocio, pudimos darnos cuenta en qué estaba nuestro tiempo diariamente, ¿verdad? Porque a la hora de que no podíamos movernos, entonces, ¿dónde estaba nuestro trabajo? ¿Dónde estaba el cronograma de trabajo? Y bueno, yo creo que eso fue uno de los mejores aciertos que pudimos tener. Empezando abril, programamos nuestro trabajo. De verdad, creo que antes de abril del 2020, no tenía un cronograma tan establecido, con tantas prioridades, con tanto subrayado, ¿verdad? Como en ese momento. Y de verdad creo que ahí nació nuestro trabajo consecuente, con metas claras, con tareas, con citas, como dice Adri. Y yo creo que eso es súper importante de poder rescatar. Ahorita, en un 2021, puedo decir, el año pasado, pues estábamos aprendiendo todavía a armar un cronograma digital, ¿verdad? Ahorita yo creo que es el momento de explotar todo aquello que en el 2020 pudimos aprender. Siento que tal vez en el 2020 estábamos como viendo, ¿verdad? Aprendiendo esto de Zoom y qué tanta importancia para Zoom y que las redes sociales. Y yo creo que este año ya venimos con una idea muy clara de todo lo que podemos lograr a nivel de las herramientas digitales y cómo debería estar armada nuestra agenda, ¿verdad? Así que, de verdad, entre esos aciertos podemos identificar que realmente no teníamos un anuncio o no teníamos un reclutamiento muy diseñado o muy establecido, con un objetivo claro. Creo que meses anteriores de la pandemia, pues realmente teníamos muchas ganas de abrir un país, teníamos muchas ganas de incursionar en México. Creo que México es un país que lo enamora a uno desde el primer día que va. Y bueno, nosotros caímos en esa trampa también en México. Y realmente nos dio la luz de poder tener un trabajo muy constante, disciplinado, en nuestro trabajo internacional. Y obviamente se alineó a todo este trabajo en las redes sociales, ¿verdad? Porque tal vez antes uno le ponía atención, pero no tanto como ahorita. Y bueno, nos hizo poder hacer uno de nuestros mejores aciertos que ha sido nuestro trabajo en México. Realmente ha sido una de nuestras patas o nuestras líneas de más activas. Sí, yo creo que apoyando un poco lo que cuenta Dani y ligándolo con este autoanálisis que Adri nos invitó a hacer, creo que uno de los aciertos fue entender que el resultado no iba a llegar el primer día, el resultado no iba a llegar el segundo día, ni el tercer día, ni el cuarto. Y que teníamos que tener la suficiente fuerza emocional para aguantar el proceso. Y fueron tres meses literalmente en donde dijimos aquí es a morir. El esfuerzo físico que nos cueste, porque también tuvimos que acostarnos tarde, levantarnos temprano. Recuerdo que una afiliación la logramos hacer a medianoche cuando la persona llegaba a la casa. Realmente fue un proceso bastante interesante también de crecimiento personal. Y entender principalmente que el resultado no iba a llegar en el primer momento, en el primer anuncio, en la primer... Porque a veces hasta yo sentía que lo que estaba haciendo era una inversión, ¿verdad? Porque uno dice, Dios, y ahora voy a tener que sacar dinero para pagar publicidad en Facebook. Eso era lo que pensaba al inicio. Y dijimos, bueno, hay que hacerlo. A ver cómo nos va, qué resultado nos iba a dar. Y con la certeza, en algún lugar de nuestro corazón, de que iba a suceder algo. De que no sabíamos quién, de que no sabíamos cómo iba a pasar. Pero sabíamos que ese fuego, como decía Adri al inicio, que teníamos aquí adentro, iba a pasar. Iba a suceder. Sí, correcto. Yo creo que de verdad, esa convicción con la que empezamos este proyecto en México, realmente fue el que nos llevó al resultado. Y no a la primera, mi mamá me hacía también un... Bueno, mi mamá es mi patrocinadora, por eso hablo de ella. Me hacía un análisis también durante este proceso y me decía, es que qué interesante. Ustedes ahorita tienen una de sus líneas más fuertes en México, pero no ha sido la primera. Han pagado el precio de de verdad ir tras México, México y México, ¿verdad? Así que bueno. Y en los desaciertos, creo que se los comparto para que también le podamos poner ojo, para que lo podamos detallar. Y es que hicimos un plan de 90 días donde nos resultó, realmente pudimos sobreconstruir este tema que me encanta, este término que nos comparte Adri siempre, de nuestra estructura. Pudimos hacer un plata supreme sobreconstruido que nos llevó al oro premier. Realmente en eso culminó nuestro primer trabajo de 90 días. Pero bueno, creo que también como aprendices y como todo en el momento nos llevó a cambiar este plan que nos estaba funcionando y nos perdimos en el camino. Sí, yo creo que el haber cambiado cosas que nos estaban dando resultados y empezamos como a dejar esa estabilidad que habíamos construido en estos tres meses, nos llevó a un camino no tan certero como lo habíamos logrado en los primeros 90 días. Así que yo creo que se los comparto desde un lado en donde podamos poder aguantar o tener esa resiliencia de creer en que el proyecto, lo que estás visualizando va a llegar, ¿verdad? Porque tal vez el primer mes ya no lo veíamos tan fácil como los primeros 90 días. Entonces pensábamos que era que no estaba sirviendo y lo cambiábamos y luego esta cosa y la otra. Pero creo que dejamos de tener esa convicción de que lo que estábamos haciendo estaba bien, como lo teníamos en el principio, ¿verdad? Entonces, nada, súper contenta de verdad de estar compartiendo de toda la información. Sí. Y bueno, yo creo que uniendo todo esto que compartimos un poquito, porque realmente es un resumen de lo que ha sido este último año en temas de pandemia, ese sueño, esas ganas, ese deseo ardiente de que sucediera, se convirtió en una persona. Tiene nombre, apellido, vive en Durango, México, y para nosotros de verdad es un verdadero placer poder presentarles y que la conozcan y que pueda compartir con ustedes un poquito también. Ella se llama Patricia Morales, si no me equivoco, sale como Patti, con doble T y Y. De verdad que es un verdadero honor poder compartir con ella el día de hoy. De verdad que ha sido un, como les decía, un sueño bastante grande, bastante intenso. Y bueno, este es el resultado después de mucho tiempo de trabajo. Patti, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes. Los saludo desde Durango, México. Les mando un abrazo. Y pues aquí estamos en el negocio. Muy bien, Patti. Bueno, yo creo que fue muy interesante cómo nos encontramos siempre, siempre que conversamos, hablamos de que nos encontramos mutuamente. Vos estabas en una situación totalmente diferente a la que estás hoy y me gustaría que nos contaras qué hacías y qué estás haciendo hoy, porque hace unos días también tomaste una decisión bastante trascendental en tu vida. Así que cuéntanos. Bueno, de inicio fue, yo tenía un trabajo, trabajaba en una tienda departamental. De nueve de la mañana a nueve de la noche. A veces con dos horas de comida, a veces nada más con una. El sueldo, pues, se iba en transporte y en gastos de pagar la casa. Entonces, yo estaba buscando oportunidades o ver la forma de tener un ingreso extra o simplemente es dejar eso. Yo ya no quería estar encerrada en un trabajo descuidando a mis hijos. Y pues yo todos los días me acostaba pidiéndole a Dios una señal, algo que me ayudara a cambiar. Y de repente así apareció una publicidad en Facebook, la cual me llamó la atención. Empecé a preguntar. En realidad, no me dieron el apoyo, no me dieron la asesoría. Lo olvidé. Y tuve un problema de acné. Empecé con un problema de acné por estrés, a consecuencia de lo que ocasionaba el trabajo, el horario, los gastos, el poco ingreso que tenía. Entonces, alguien me recomendó la espuma de Zaytú. Ahí es donde empiezo. Dije, bueno, la voy a consumir. Voy a buscar este, afiliarme para que me salga un poquito más barato. La empiezo a usar y mis compañeros me empiezan a preguntar qué te estás poniendo, cómo le estás haciendo, qué te estás poniendo en la cara. Y así. Igual, también un día de la nada me aparece otra publicación de Zaytú. Entonces, pido información y ahí aparecen mis amigos Dani y Erron. Y ellos me dan la información. Y yo con miedo, de verdad, tenía mucho miedo porque pues no conocía a las personas que estaban detrás de la pantalla. Yo no sabía si era un fraude. Yo no sabía si era real, si me iba a llegar mi kit. Entonces, yo decía, bueno, son 499 pesos acá en México, pero y si no me llega nada y si los pierdo, es dinero que yo necesito. Entonces, les dije que lo iba a pensar, que lo iba a pensar unos días. Lo pensé y dije, bueno, total. Este, el que no arriesga no gana. Y decidí afiliarme. Decidí afiliarme. Y pues aquí estoy ahora en el equipo de ellos. Muy bien, Patti. Muchísimas gracias por compartirnos. Y me gustaría también que nos puedas contar qué has logrado. Cuál ha sido el mes en donde has logrado más comisiones. Y también que nos hagas una referencia, una idea, porque no podemos entender como los pesos, ¿verdad? Tal vez. Entonces, como para tener una idea clara de más o menos cuánto es en dólares, aproximadamente. Y bueno, ¿y qué visualizas con este proyecto? Bueno, yo creo que el primer y segundo mes de haberme afiliado fue el que más ingreso me dejó. Por situaciones que dejé de hacer, sí está claro que como cualquier trabajo para poder salir adelante en esto hay que trabajar, hay que tener un plan para poder darle seguimiento y tener los resultados que queremos. Yo sinceramente inicié por lo del ACNE y por querer tener un ingreso extra. Cuando a mí me preguntaban qué estaba usando, qué estaba haciendo, yo dije, ok, o sea, yo les puedo vender. Fue lo que yo pensé al inicio. Cuando veo que empiezo, los primeros 15 días, yo tenía 15 días de afiliada. Y esto lo comparto porque no tenía nada, nada, nada de dinero. Se llegó el día de la nómina de pago del trabajo. Y mi tarjeta fue un cero. Me descontaron lo que era la tarjeta de crédito y me descontaron lo de la casa y no tenía nada en mi tarjeta. No tenía nada para salir adelante en esos días. Y justo ese día me llega un mensaje de OVNI que me dice que me acaban de hacer el depósito de las comisiones. Entonces fue cuando dije, no, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Me hicieron un depósito de aproximadamente 150 dólares. Entre 150 y 200 dólares fue lo que me gané en los primeros 15 días. Entonces ya estaba súper emocionada. Y ahí fue cuando entendí que yo quería el proyecto. Debido a cuestiones de que el trabajo era todo el día. Sí había ocasiones que me dormía muy tarde, que me levantaba muy temprano. Me salía a las horas de comidas a hacer entregas, pero en realidad no le di el seguimiento o no tenía el tiempo para hacer esto de lleno. Y ahí fue donde me fui como que para abajo en cuestión del nivel y de la creación de equipos. Pero sigo firme y sigo creyendo que esto es lo que quiero para mi vida. De verdad, yo quiero estar en OmniLive. Quiero llegar muy lejos para mí, para mis hijos, para mi casa. Y pues vamos a darle. Súper. Muchísimas gracias, Patti, por este espacio. Y me gustaría también que apoyado a esto, todo que nos estás contando, también que la gente pueda visualizar en esto una gran oportunidad. Porque tomaste una decisión muy importante en esta última semana. Y me gustaría que nos la compartieras también. Amigo, perdón, no te escuché. En estos últimos días tuviste una importante decisión que tomar. Y también me gustaría que nos la compartieras. Bueno, pues yo para el mes de noviembre, yo decidí irme del trabajo. Yo decidí dejarlo. Dije, ya no más. Yo quiero estar 100% con CETU. Presento lo que es mi renuncia en el trabajo. Entonces, en el trabajo me dicen, no. Piénsalo bien. Ahorita está muy complicado afuera. ¿Qué vas a hacer? Dije, no, me voy. Entonces, en el trabajo me dicen, tómate un mes de vacaciones. Jamás en la vida me han dado un mes de vacaciones. Tómate un mes de vacaciones y ya en enero regresas. Y, en fin. Sí, me mandaron a mi casa de vacaciones. Y, en el día de ayer, este, se firma lo que es ya la renuncia. Entonces, ahorita ya estoy 100% con este proyecto. Excelente, Pati. Muchísimas gracias. De verdad que a mí me emociona muchísimo porque, como les decía, al inicio empezamos con una intención, con un sueño, con algo que no sabíamos qué iba a ser, cómo iba a ser. Y gracias a ponernos en acción, gracias a poder llevar a cabo el plan que queríamos llevar. Logramos ese sueño y nos encontramos en el mundo virtual con Pati ahora en Durango y nosotros desde Costa Rica. Y realmente que hemos creado una gran amistad desde esta herramienta que a veces es un poco fría, pero creo que en nuestra vida tenemos que encontrar cómo enamorarnos literalmente de este proceso que nos está llevando ahorita de hacer las cosas digitales, virtuales, contra una cámara que a veces uno dice, pero la cámara no me va a responder. Pero atrás de una cámara está una persona que siente, que piensa, que tiene sueños, que tiene anhelos y que al final de la historia tengo que llevar y llevarle un mensaje de prosperidad, de que sí existe una oportunidad extraordinaria para trabajar, para cambiar nuestra vida y enos aquí. Así que yo los invito a que todos esos sueños, a que todos esos anhelos, a que todas esas ganas que tienen para este 2021 lo pongamos en práctica, en trabajo, en ejecución, con ese deseo ardiente que todos tenemos de realmente cambiar nuestro mundo y el mundo de las demás personas. A darle con todo este año. De verdad que muchísimos éxitos para todos, muchísima abundancia para todos. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Pati, por estar el día de hoy con nosotros aquí acompañándonos y contándonos un poco de esta experiencia. Los quiero dejar con mi gran amigo y hermano, Esteban Romero, también acá desde Costa Rica. Esteban, un placer tenerte por acá también. ¿Estás por ahí? Aquí estamos, pura vida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que muy emocionado, muy contento, sobre todo, pues, de escuchar a mis compañeros. Adrián, que estuvo espectacular. Yo creo que cada vez que lo escuchamos aprendemos un montón. Y sobre todo que nos llega como a ordenar la casa ahora iniciando año. Y bueno, Dani, Erno, el increíble, Pati, también felicidades por todo lo que estás logrando en tan corto tiempo. Yo creo que esto es lo más bonito de OmniLife, el poder darnos cuenta de lo que se puede lograr. Y bueno, yo la verdad, como les digo, muy emocionado, sobre todo porque esto de los seminarios de Soy Líder, los talleres que hemos venido haciendo, nacieron mucho antes de pandemia. Y cómo hemos logrado también, pues, seguir uniéndonos y haciendo cosas. Así que esto me llena muchísimo de emoción. Y bueno, yo les quiero compartir muy brevemente un poquito también, pues, nuestra historia. Nosotros el año pasado, igualmente, creo que ya por nuestra experiencia hemos aprendido cómo montar y cómo crear estrategias, cómo diseñar un plan de trabajo de 90 días, partirlo durante todo el año. Pero yo creo que ahora Dian dio muchas cosas en el cloud justamente de las cosas que yo también les quería compartir. Porque si bien es cierto, nosotros siempre nos ponemos iniciando año, mi esposa y yo, Luz y yo, pues, metas con objetivos muy claros de cuánto queremos en venta, cuánto queremos en reclutamiento, cuánto queremos subir de nivel. Nos lo ponemos a corto, a mediano y a largo plazo. Y trazamos una estrategia de cómo lo vamos a lograr. Pero yo creo que aquí viene el meollo del asunto. Es que, pues, hemos entendido y sobre todo el año pasado fue como darnos cuenta y hacernos como una cachetada. Porque hemos entendido que todo en la vida cambia. O sea, que estamos en constante cambio. Y a veces nos cuesta y somos reacios al cambio. Nos resistimos al cambio. Y ahí es donde muchas veces, pues, nos estancamos. El año pasado creo que nos dimos cuenta cómo el mundo cambió, cómo todo cambió. Y las estrategias que nosotros teníamos en aquel momento para alcanzar nuestras metas y objetivos y poder cumplir nuestros sueños, pues, cambiaron también. Teníamos que cambiar y reinventarnos. Y yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos que pudimos haber tenido, no solamente Luz y yo, sino todo nuestro equipo. El equipo de Soy Líder y toda nuestra gente también fue el cómo reinventarnos a tiempo. Porque si ustedes, yo les enseño el plan de 90 días de inicio del 2020, era centro de negocios, giras, eventos, presenciales, el seminario Soy Líder, que ya teníamos fechas presenciales. Y de pronto a otro, puf, todo cambió. Si me corto aquí, si me pierdo, es porque yo no tengo pantalla verde. Entonces, me disculpan. Ahí me puedo perder en el fondo. Pero todo cambió. O sea, todo cambió. Y es, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos replanteamos? ¿Qué cosas hacemos nuevas? Y ahí fue, pues, donde empezamos a encontrar herramientas que tal vez ya las conocíamos, mas no las utilizábamos al 100% como la herramienta de Zoom, que ahorita Dan y Erno la hablaron. Y muchas cosas que empezamos a implementar dándonos cuenta que no teníamos que cambiar nuestras metas y objetivos, ni mucho menos negociar nuestros sueños. Simple y sencillamente teníamos que cambiar la estrategia para poder alcanzar lo que queríamos. Y en este cambio, pues, bueno, yo quiero presentarles a una compañera que también se reinventó el año pasado, que también hizo cambios, que también tomó la decisión, porque hay algo muy importante, sobre todo, es el tomar una decisión. Nada puede iniciar sin tomar nosotros una decisión de que haya un cambio. Y en este momento quiero presentarles a mi compañera Yesenia Campos, porque de verdad ella ha sido una guerrera y sobre todo una resiliente, o sea, ha logrado reinventarse y cambiar, y cambiar para bien. Entonces, Yesenia, ¿cómo estás? Pura vida, ¿estás por ahí? Creo que tal vez si me ayudan a activarle el audio. Yesenia Campos. Hola, hola, yo estoy por acá. ¿Cómo estás, Yesenia? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegro. Y ese, bueno, primero, lo primero, cuéntenos quién es Yesenia Campos, para que la conozcan. Wow, bueno, de verdad, buenas tardes. Soy de Costa Rica, de igual manera. Creo que todos me van a ver con un poquillo de miedo, como dice mi líder y todos hemos tenido que vencer esos miedos. Y para mí es uno de los que más he tenido que trabajar en mí misma, porque para hablar, para todo, bueno, eso que estoy haciendo acá, hoy en día todavía es un reto, todavía me tiembla todo. Entonces, la verdad que yo sí digo, cuando tomamos una decisión de hacerlo, tenemos que saber por qué lo queremos hacer. Porque, no sé, ¿alguien me escucha bien? Sí. Se escucha, se escucha un poquito cortado, no sé si seré yo o, sí, sí, un poquito cortado, sí, un poquito. Un poquito. Y ahí, ahí mejor. Mucho mejor. Listo. Bueno, les voy a contar así, pues, rápidamente, porque digo, soy un poquillo todavía pendeja, si me tartomudeo, pues me tiembla todo, pues ya saben por qué. Pero bueno, ¿quién es diseña Campos? Bueno, ya tengo más de 40 años, tengo cuatro hijos, al igual que muchos, pero gracias a Dios, acá en esta empresa no nos pide un cartón, no nos piden profesión. Soy secretaria, trabajé para Citibank por muchos años, tenía, pues, una zona de confort, pues, digo yo, pues, muy buena en el momento, porque le podía dar lo que mis hijos necesitaban. Pero también llego, como todos, a despedirme, quedé sin trabajo, y con un poquito de dinero, pasó, me divorcié, gracias a Dios. Me divorcié desde el momento, infinitamente, gracias a Dios, pero con cuatro hijos tremendos que tenían que sí o sí mantenernos. Entonces, pues, tuve que reinventarme y poder hacer algo diferente, pues, cuando dije, voy a abrirme una tienda. Siempre mi sueño fue poder hacer algo que dijera, soy propio, no quería más trabajar en cuatro parientes. Y, pues, yo creí que eso era lo que me iba a llevar al éxito. En algún momento, gracias a Dios, sí fue muy bueno. Pero, pues, no era nada independiente, era muy esclavizada, de cinco de la mañana a cinco de la tarde, sumamente esclavizada. Llegué a tener varias personas ayudándome en la tienda, a la hora de elaborar petón, pero es el perro. No es un perro, es un perro que está aquí a la perro mío. Estamos en vivo, no se preocupe. Sí, estamos en vivo. Y, bueno, comencé, pues, a la hora de la obra. Me van a tener que disculpar, pero si no, no me van a dejar el paso. Es un bebé, disculpen. Sí, entonces, es tremendo. Sí, me comencé, tuve que comenzar a reinventarme porque le pagaba a cuatro personas a final de semana y ya tenía otra vez en la casa sin un quinto partido de la mitad, sin ni siquiera poder a veces comprarme un helado con mis hijos, sin disfrutar la vida, como veía a muchos, porque conozco a Adrián Mací de hace muchos años. Y si algo hay creído en esta empresa, es eso que siempre nos habla, poder compartir el estilo de vida, porque así como yo lo vi, creo que muchas personas ven eso de nosotros. Ese estilo de vida que Adrián, Esteban, Luz, siempre compartían, fue lo que me enamoró. Y yo decía, dale carajos, si yo estoy en un negocio independiente y no estoy teniendo ese estilo de vida, pues eso no es lo que quede para mí. Llegó el momento que tuve que cerrar mis ciendas, por economía, las que veré completamente. Y tuve una parte, pues muy dura, muy, muy dura, porque pues ya tenía, ahora entiendo que no era de mí. Una vez Adrián me dijo a mí, lo que era el banco no era nosotros. Y tenía yo en mi casa, decía, que era mía, pero se la debía al banco. Mesa me tenía que pagar en la casa. Mesa me tenía que pagar en mi carro. Y tenía que comprarle todo a mis hijos. Entonces, caí completamente en la quiebra, empecé desde cero. Tuve que entender que en ese momento en mi casa, la casa de Estadio la vendí. Tuve que entregar el carro. Quedé completamente sin nada. Me tuve que pasar a una casa que no quería. Puedo decir que hoy entregué mi casa y mañana salí para Estrabajana. Sobre una época muy duro. Pero en esas semanas aprendimos todos. Aprendí realmente que iba por ese sueño, que iba a ser gran vieja. Como muchos lo han hecho. Sí me ha costado, obviamente. Como dicen, aquí no es nada fácil. Si nosotros no tomamos una decisión, una determinación, si realmente lo vamos a hacer de corazón. Pero cuando entendí que esto sí era para mí, los miedos no me dejaban avanzar. Aunque yo decía, los miedos no me dejaban avanzar. Y pues te digo que cuando perdí todo, cuando perdí todo, yo digo hasta la forma de caminar, porque todo lo debía, llegué a momentos que no tenía ni tan siquiera comida para darle a mis hijos. Fue, sí, muy duro. Y a veces nos dicen personas, ¿cómo no van a tener comida y van a ir a comprar una base y unos polvos para vender? Pero si tenía 20 mil colones y lo compraba, sabía que podía volver a invertir. Tenía una ganancia para yo poder comprar el arroz y los frijoles de mis hijos. Entonces, es ahí decisiones y determinación que debemos nosotros de tener prioridad si realmente queremos estar acá. Yo siempre he creído, hace cuatro años que estoy acá, que aquí es donde quiero estar y donde la quiero hacer. Y pues este año ha sido sorprendente con todos los miedos que he tenido que vencer, pero sorprendente realmente el resultado de mi equipo, no mío, sino de mi equipo que se ha dejado hierro. Yesen, bueno, increíble, de verdad. Yo sé todo lo que has tenido que vivir y estar ahorita acá, con todo lo que has crecido como persona, no solamente en el negocio, sino como persona. Y creo que justamente ahorita mencionabas, o sea, yo ya tengo algunos años de estar en OmniLive, pero creo que el año pasado fue un año clave y decisivo para Yesenia Campos, porque yo sé que muchas veces te pusiste muchos planes de 90 días, estrategias y todo, pero ¿qué fue la diferencia? O sea, ¿qué fue lo más importante que tuviste que hacer el año pasado para que ahora sí el negocio empezara a caminar como tenía que caminar? Adrián dijo ahora algo muy cierto y yo dije lo que tengo. A veces una intención no es lo mismo que una acción, lo debemos de llevar realmente. A veces podemos tener todas las intenciones, podemos hacer todos los planes de 90 días, pero si no los llevamos a más allá de transformar en ese sueño y en esa acción, nos vamos a quedar ahí. Para mí, confiar en mí misma, abrí mi sala, comencé a hablar, comencé el trabajo en OmniLive, para mí ha sido primordial el trabajo en OmniLive. A veces nos ponemos que no me está funcionando el equipo, que la gente que tengo no me funciona, pero sabemos los sueños de cada uno de ellos, sabemos el por qué entraron, cuánto quieren ganar, cómo lo van a hacer, cuáles son los sueños de esas personas, no solamente de mi primera línea, sino para abajo, como decimos, trabajar realmente en secundas, terceras, cuartas, cinco líneas, conocer realmente pues todo, para mí ha sido esto claro. Ok, perfecto. Jessy, no sé si puedes como, ¿estás usando micrófono o? Es que se escucha un poquito como entrecortado. Entonces, no sé si es que estás utilizando micrófono o lo estás usando con... Ahí me escucho mejor. Sí, ahí sí, mucho mejor. Listo. Ok, bueno, perfecto. Creo que ahorita decías algo importante, el aumentar la confianza en mí misma. Yo creo que esto es clave porque de nada sirve un plan de trabajo con estrategias, como decía ahorita también Adri, muy bonito, con colores y todo, sino trabajo en la creencia en mí misma. Y yo creo que eso es una de las cosas que vos has trabajado muchísimo en creer en vos. Y algo también que dijiste, creer en el equipo. No solamente creer en mí, tengo que creer en la gente. Y esto es súper, súper importante. Otra cosa que yo me recuerdo la Yesenia anterior a esta nueva Yesenia, es también que siempre veía como las cosas negativas de ella o de la gente. Hoy en día no. Hoy en día más bien estás viendo siempre las cosas positivas y estás proactiva. Y esto también es súper, súper, súper importante. ¿Qué aciertos crees haber tenido en el 2020? ¿Qué aciertos tuviste para el año pasado? ¿Qué cosas implementaste que te han funcionado en el negocio? Bueno, una de las cosas que me hace falta, que yo digo, y me ha hecho crecer, ha hecho crecer pues bastante al equipo, el agradecimiento día a día por lo que tengo y por lo que no tengo también. Por lo que vemos hoy y por lo que no estamos viendo también. Darle gracias siempre a Dios. Eso es para mí primordial. Sustituir los pensamientos negativos que a veces nos vienen por pensamientos positivos, aunque no estamos viendo ese momento del resultado. Esos pensamientos o esas personas que a veces nos llegan en la tienda, si estamos, o pues un empresario que nos llaman poniéndonos muchas quejas. Obviamente los escucho, pero inmediatamente termino la llamada o termino de hablar y fuera pues ese pensamiento de mí. No me está sumando en mi negocio, entonces lo sustituyo con otro pensamiento pues que sí, yo sé que en el momento me va a funcionar. La parte de siempre estar buscando, de siempre estar buscando y no quedarme solamente lo que me da mis líderes, para mí a veces le podemos, la culpa, se la decimos, es que mi líder aquí, es que mi líder allá, porque yo lo hice, yo lo hice. La verdad que al principio creo que todos caemos en ese error de que yo le digo, para mí son excelentes líderes los que tengo, pero también se los digo, se los he dicho, los adoro como personas, como seres humanos, pero había un momento, se llegó un momento que yo decía, no me lo soporto. A ninguno de los dos, bueno, Esteban todavía, pero Lu, como tenemos el mismo carácter, yo decía, no me lo soporto, porque nos estamos viendo de que nos están diciendo tal vez las verdades en nuestro rostro y no les estamos aceptando pues esas verdades. Creemos que lo que nosotros estamos pensando, pues está bien. Y a la hora de la hora, cuando cierto tiempo uno dice, dale carajos, tenía razón este cabrón, tenía razón de lo que me estaba diciendo, no se estaba equivocando. ¿Por qué? Porque ya pasó por ese camino donde asustan y no quería que yo me fuera por ahí, pero cometí el error y fui cabezona y me fui por ahí y también me asustaron. Entonces, hoy por hoy, siempre digo y le he dicho a las chicas mías, si les tengo que caer mal, les caigo mal, en algún momento mi líder me cayeron súper mal, pero es porque es el crecimiento, no se lo digo como regaño, no quiero que me vean como patrona, sino como líder, como una amiga más. Para mí sustituir lo que no me gusta de mis líderes por algo bueno, me ha hecho demasiado bueno. La verdad, tal vez suena trillado, pero sustituir lo que yo veo, que tal vez puede ser que sí es bueno lo que ellos me están diciendo, pero en el momento yo estoy negativa, yo estoy en esa adolescencia, sustituir eso malo que estoy viendo por algo bueno y no simplemente decir, es culpa de mi líder, por eso no crezco, por eso aquí, por eso allá, porque cometemos ese error. Yo lo hice y siempre he tratado de que no lo hagan, que si lo hacen, de la mejor manera lo puedan transmitir a otro nivel. ¿Qué ha hecho que cambie en la parte que, pues, para subir, como estaba diciendo hace un rato la compañera, he tenido que respetarme y respetar el proceso de cada persona, así como respetaron en el momento mío. He tenido que aprender muchísimo eso porque queremos que todas las personas vayan al nivel mío y, pues, no, no les dejo de hablar, pero tampoco me bajo a que ellos vayan gateando y yo tengo que gatear. Voy caminando, voy corriendo y, pues, los vuelvo a ver y les digo, aquí vamos si quieren ir aquí también. Entonces, creo que más que todo, la parte de esa de la confianza en mí misma, en el equipo, trabajar en hormigas, para mí el trabajo en hormigas es primordial y no caer en zona de confort. Yo caí en zona de confort increíble. Fue una época que me detuvo el crecimiento porque no tenía dinero cuando empecé, ni para afiliarme, ni tan siquiera para afiliarme tenía dinero. Eso fue muy duro. Y yo dije, cuando gane tanto aquí, para mí va a ser primordial, porque ya podía pagar mi casa, porque ya le podía dar a mis hijos de comer, porque ya podía hacer lo humanamente posible en mi hogar. Y caí en un cheque de 600 mil colones y ya me alcanzaba, pues, no para un montón, pero para lo primordial me alcanzaba. Y caí en esa zona de confort. Para hacer la, ahí el cambio son como unos 1,100 dólares, más o menos. Unos 1,100 dólares. No, 600 dólares fue la primera vez que caí en ese. Estás hablando en dólares, ok. En dólares. Sí, la primera vez que caí en esa zona de confort fue de 600 dólares que me alcanzaba para pagar mi casa, para comprar comida y un poquito. Pero una vez que a veces lo he escuchado y el suena trillado, pero cuando comenzamos esta pandemia en abril, me dio miedo. Creo que como todos me dio miedo y yo dije, ¿será que voy a poder? ¿Será que se me cae? Porque no trabajaba. Trabajaba mucho redes sociales con la venta y reclutamiento, pero no trabajaba dando capacitaciones de absolutamente nada. Y sí me pasaban, me tartamudeaba, me iba para el baño, dijo a Esteban, porque pues yo le guía a las capacitaciones. Entonces, entrar en esa zona de reto fue bastante, bastante duro, pero tuve que hacerlo. Cuando entró pues esta pandemia, con 600 dólares yo dije, pues no. Tomé a mis tres hijos que me quedaban en la casa y le dije, vamos a salir a buscar casa porque pues en ese momento pagaba 200 mil colones, que son 400 dólares de casa. Y le dije, vamos a buscar una casa que me salga más barata. Y cuando pues salí a buscar casa, pues me topé con la sorpresa que me encantó una casa que yo sí quería, que yo quería estar ahí, me visualizaba estando ahí. Y yo dije, ¿por qué tengo que bajarme a donde yo no quiero estar? Yo quiero más bien subir. Y no lo pensé dos veces y le dije a la señora, la tomo. En la noche vengo y le pago. Y estoy pagando casi los 600 dólares que ganaba en ese momento de esta casa donde estoy el día de hoy. En plena pandemia, cuando tuve más miedos, pero yo dije, es la parte que me va a llevar al crecimiento, a creérmela en mí misma. Y pues dale, terminé la pandemia ahora en diciembre con más de 2 mil dólares de comisión. Wow. Jesse, felicidades, de verdad. Yo creo que ahí está. Más que claro, pues muchísimas gracias por tu participación, Jesse. De verdad que sabemos todo el proceso que has llevado y todo el cambio que has tenido y bueno, sé que de esto va para adelante, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero creo que ahorita ya nada más para finalizar, creo que Jesse tocó la esencia primordial cuando uno hace un plan de trabajo y es empezar también por cambiar uno y hacer un autoanálisis. Y creo que Adrián también lo habló clarísimo. Así que, bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias y quiero darle el pase a mis hermanos y amigos, Tony Rojas y Marilyn. ¿Cómo están, chicos? ¿Pura vida? ¡Pura vida! Todo bien, muy contentos, muy emocionados. Muchas gracias, bendiciones y éxitos en este 2021. Gracias. Hola, amigos y amigas, qué gusto saludarlos. De verdad que es muy emocionante recibir este seminario que realmente nos aporta mucho conocimiento. Estos testimonios, gracias a cada persona que ha aportado el día de hoy. Me presento, mi nombre es Marilyn Vargas y... Tony Rojas, mucho gusto. Bueno, amigos, definitivamente que uno nunca para de aprender cuando tiene la humildad de crecer, ¿verdad? Entonces, felicitar a todas las personas que hoy han compartido desde todo el conocimiento que nos regaló, nos aportó. Adrián, definitivamente que es algo maravilloso todo lo que aprendimos y todos los compañeros que el día de hoy han colaborado con su conocimiento. Bien, empiezo, pues, básicamente con temas que son importantes que te van a ayudar a ti para formar un 2021 de forma exitosa, ¿verdad? O sea, de cómo diseñar. Entonces, cosas importantes es saber, reconocer el punto de partida donde estoy, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ni con todo lo que contamos, porque a veces vemos lo que no tenemos. Y yo te voy a decir, si ahorita estás en casa, estás emocionado o estás conmovido con todas estas historias que has oído, date cuenta que si tu punto de partida es que tienes poco producto, con eso empieza. ¿Qué pasa si tienes, más bien, si no tienes producto? Con eso empieza. Si no tienes dinero, con eso empieza. El punto de partida es hoy. El punto de partida es con lo que tengas, con lo que tengas. Y si lo único que tienes es ánimo, pues ya tienes el 80% ganado del territorio recorrido. Es importantísimo entender dónde estás. Si ya cuentas con algo, si cuentas con capital, si ya cuentas, si tu historia más bien es distinta y ya cuentas con herramientas, cuentas con apoyo, pues con eso empieza. Y si no cuentas con apoyo, pues también con eso empieza. ¿Por qué? Porque tus metas son tus estrategias y el que le debe poner acción y el que debe diseñar el 2021 eres tú. Ahora, cosas tal vez que vamos a redundar, que ya tocó Adrián, pero te los vamos a volver a recordar, es la parte de la claridad. ¿Verdad? Definitivamente es importante si tú quieres tener éxito. Yo creo que es algo que ni se debería de hablar, pero como chiquitos de escuela a veces necesitamos de nuevo reforzar esto. Claro, claridad. ¿Por qué? Porque la claridad es muy fácil de explicarlo, ¿verdad? Como estar claro que es lo que quiero y claro, todo el mundo, como decía Adrián hace un rato, quiere una casa, quiere un carro, quiere viajes, todo. Ok. El problema es que si no está la claridad, ¿quién está? El que está es confusión. Y cuando tú tienes un año que empiezas con confusión, que no sabes qué es lo que quieres, pues definitivamente no vas a llegar a ningún destino. Y va a pasar que vas a seguir en el mismo lugar con los mismos resultados de los años anteriores. Porque cada año te va a dar aciertos y te va a dar desaciertos. Yo no tiraría el 2020 así nomás. Yo lo que haría es, ¿me gustó el final del 2020? Pues entonces repito los aciertos que me llevaron a ese final. Si no me gustaron, si no me gustó ese final de la película 2020, entonces debo revisar no el final, debo revisar el principio que hice para cambiar ese final en este 2021. El 2020 fue un año que mucha gente dice, uy, ¿qué fue? Eso fue como este jueguito que es el rompecabezas. O sea, fue una cosa inentendible. Pero hay otros que se organizaron, otros se prepararon y otros tomaron mucha ventaja. Entonces, aquí vamos a hablar de ti. Como decía Adrián hace un rato, véame. O sea, es que vamos a hablar de ti. Es tu año, es tu vida, son tus metas. Entonces, la energía es algo fundamental también que debes de pensar. Porque ahora qué bien que Adrián tocó la parte de la intención. Pero es muy rico empezar un año cuando tú tienes la intención clara. Pero ¿cuál es el contrario de no tener la intención? El problema es que cuando no estás claro y cuando hay confusión, en lugar de intención, se vuelve un año en tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué prefieres? ¿Cómo trabajarías tú mejor, de forma eficaz? ¿Cómo darías más resultados? ¿Cómo serían mejor tus estándares? Teniendo una intención clara, como nos hablaba Adrián, o poniendo los ojos en la parte de la atención. Por supuesto que la claridad es totalmente importante en este minuto. Apuntar todo lo que, mira, o sea, lo que hablan los empresarios. Poner pizarra de los sueños, hacer las cosas claras de qué es lo que quieres, como decía Adrián, en cada 90 días. Entonces, si tú manejas la intención, vas a trabajar con emoción. Pero si tú lo que tienes es confusión, vas a trabajar con tensión. Y con tensión, en lugar de aciertos, vas camino a desaciertos. Entonces, ten confianza. Primeramente, ponga las cosas en orden. Empezar, pedirle a Dios todas las bendiciones. Pedirle a Dios que este año sean cosas maravillosas, bendiciones para ti, que sobreabunden las bendiciones. ¿Y qué sigue? Hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca? Ponerle confianza. ¿Y qué es confianza? Confianza es hacer con fe las cosas, sí, con fe. Pero yo la voy a cambiar. Le voy a decir que confianza es con firmeza. Ten la confianza, pero también ten la firmeza de que algo maravilloso va a suceder. Ten la firmeza. Prácticamente con seguridad afirma que este año vas a lograr esto. Ten la inteligencia emocional de entender que este año van a haber cosas maravillosas, pero hay cosas que no van a ser tan fáciles. Y en ese momento es donde necesitas la inteligencia emocional, donde tú tengas el control, donde tú tengas el control y no lo externo, sino que tú seas el dueño. Ok, viene una situación de reto, yo tengo el control. Viene una situación muy buena, muy favorable, igual yo tengo el control. Manejar en este minuto, ok, yo pongo la inteligencia emocional a mi favor y ser inteligente en mis tiempos. Ser inteligente con mi organización de la agenda, como decía Adrián hace un ratito. Entonces, amigos, en resumen, saber cuáles son los costos y saber cuáles son los costos. El costo de ser una persona desinteresada va a tener un costo. Va a tener un costo también ser una persona que se rehúsa a tener cambios y aceptar los cambios. Eso va a tener un costo. Pero en el costo de la empresa, no. Es en el costo de tu vida. ¿Cuál otro costo? Saber cuál es el costo de no dar lo mejor. Saber cuál es el costo de ser inconstante. Todo eso tiene un costo. Tener un costo sobre la mediocridad, sobre perder la humildad. Todo eso tiene un costo. Pero también hay que saber cuáles son los beneficios. Los beneficios de ser una persona interesada en crecer y aumentar mi negocio. Ser una persona que afronta los cambios a pesar de. Los enfrenta con todo. Los enfrenta, perdón, con todo. Una persona que trae, saber cuáles son los beneficios que significa dar lo mejor. Dar lo mejor. No dar remedio, no es ahí. No, sino saber también cuáles son los frutos, los beneficios de dar lo mejor. Saber cuáles son los beneficios de ser una persona constante. Saber cuáles son los beneficios, los frutos de tener la humildad y siempre estar con ese líder ascendente que te diga derecha, derecha, izquierda, izquierda. Tener esa humildad. Porque si pierdes de vista la humildad, se estanca. Y yo he visto gente que se estanca y está en el mismo año, mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Saber cuáles son los beneficios, los frutos que significa unirme a trabajar en equipo. Bueno, y por mi parte, amigos, en el 2020, pues, tuvimos retos. Obviamente, el 2020 tuvo muchas enseñanzas y uno de nuestros aciertos fue realmente aprender, decidir aprender, decidir saber que había que aprender las redes sociales. En el caso nuestro personal, no manejábamos las redes sociales, mucho menos el Zoom. Nunca pasó por mi mente estar dando una capacitación como esta en vivo. O sea, en vivo, me refiero, videollamada o por internet. Pues, yo era mucho de estar presente, de estar a la par de la persona. Y quizás, les cuento, cuando me invitaban tal vez a dar una conferencia virtual, pues, yo decía, prefiero ir presencialmente. ¿Dónde es? Yo llego, lo agendo y voy. Vean ustedes todo lo que a mí personalmente me tocó aprender y ahora les quiero compartir, que lo disfruto muchísimo. Me tocó aprender también hasta cómo contestar, cómo poner los anuncios en Facebook. Y, por supuesto, a Tony también, cómo contestar hasta audios. Porque, como pueden ver, tengo una voz fuerte y hasta micrófono incorporado tengo. Y yo decía, bueno, ¿cómo mando el audio? ¿Cómo contesto? ¿Cómo contesto este anuncio? ¿Cómo tengo que tener el teléfono? ¿Qué tengo que decir? Pero tuve la decisión de aprender, al igual que Tony la tuvo. Y muchos de nosotros la tuvimos porque no manejábamos las redes sociales. Inclusive, les cuento que pasar de no manejar las redes sociales, no manejar el Zoom, hemos enseñado cómo manejar ahora actualmente las redes sociales. Cómo hacer una videollamada, cómo hacer una conferencia, cómo aprovechar al máximo esta herramienta de Zoom. Entonces, nuestros aciertos fueron decidir aprender, decidir tomar el control, como Tony lo dice. Y ahora, pues, me gustaría, con mucho orgullo, poderles compartir y poder invitar a una persona que amo con todo mi corazón. Y me siento muy orgullosa. Es mi hermana Evelyn Vargas. Les quiero compartir que ella, cuando decidió hacer el negocio de Unilife, ella empezó consumiendo el producto y decidió vender el producto. Pero, ¿qué surgió en el 2020? Ella toma la decisión, ahora sí, de hacer el equipo. Ahora sí toma la decisión de decidir crecer. Y no sola, decidió crecer con un equipo maravilloso que tiene, decidió empezar la calificación a Dubái. Les quiero compartir que cuando ella decide empezar a hacer equipos, estaba como brunce élite. Como les digo, vendiendo el producto, obviamente consumiendo el producto. Pero, por decidir ponerse en acción, por decidir ponerse en zona de reto, por decidir crecer, cerró en diciembre de 2020 como Oro Premier. Y me encantaría, Evelyn, que nos puedas compartir el día de hoy, qué aciertos tuviste, qué hiciste diferente, y todo suyo el escenario. Evelyn, muy bienvenida. ¡Ago, Evelyn! Encontré esto en internet. Un segundito que se nos activó Siri, un segundito. Vean ustedes que ahora hasta amo la tecnología, ahora la amo con todo mi corazón. Y listo, Evelyn. Listo, yo creo, ya me pueden escuchar, sí. Sí, claro, fuerte y claro. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias primeramente a Adrián por la capacitación. De verdad que estuvo de lujo, ¿verdad? Y bueno, pues, gracias a todos acá, ¿verdad? Y Marlin y Toni, que son mis patrocinadores y demás, ¿verdad? Bueno, quiero compartirles que yo, primeramente, como decía Marlin, entré propiamente por consumo, ¿verdad? Por consumir la línea. Luego empecé a desarrollar el negocio, pero me enfoqué mucho en la parte de ventas. Cuando llegó el marzo, en marzo la pandemia, pues, ya no supe qué hacer, porque estaba muy enfocada la parte de ventas. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Si ya no puedo salir a vender. Si ya no tengo ese contacto con la gente. Tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, pues, empecé mucho apoyarme con Marlin y con Toni. Y empecé ya a desarrollar lo que fueron equipos. Y pues, gracias a Dios, digamos, a la fecha, pues, sí, ya bendito Dios subí a Oro Premier, ¿verdad? Y he ido subiendo ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios con esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Pero propiamente también porque me tuve que poner retos, ¿verdad? Obviamente tuve que aprender redes sociales. Obviamente también tuve que enfocarme en la parte de Zoom y un montón de cosas más a las cuales no estaba acostumbrada, ¿verdad? Y empezar a desarrollar los equipos. De hecho, les comento que yo ahorita como estoy muy enfocada en la parte del viaje, digamos, todos los primeros de cada mes. Yo abro mes con mis 2,500 puntos personales. Entonces, ya voy enfocada en que ya tengo esa meta, ¿verdad? Y tratar de cerrar mes, ojalá los 20 de cada mes máximo, si puedo antes, muchísimo mejor. Pero esas son las metas, digamos, que tengo para trabajar del 20 al 30, digamos, ya enfocada a iniciar mes, no a cerrar mes, ¿verdad? Entonces, voy muy enfocada en esa parte, ¿verdad? Soy de las personas, de hecho, que creo que cuando uno tiene metas, es muy fácil para todas las personas, digamos, plasmar metas, ¿verdad? Uno puede tener metas y plasmarlas en un papel, ¿verdad? Son muy fáciles, hacer planeamientos y todo es súper fácil. Lo que, el reto que tenemos que ponernos como personas es qué vamos a hacer, o sea, cuál va a ser esa estrategia que es más o menos como lo que había enfocado Adrián, ¿verdad? Entre metas, estrategias y acción. Entonces, cómo tenemos nosotros nuestras metas y qué es la acción, qué es lo que vamos a hacer, cuáles estrategias vamos a utilizar para llevar a cabo esa meta que nos propongamos, ¿verdad? Porque del deseo, del soñar, del tener las metas, al llegar a la acción, hay un paso muy grande, ¿verdad? Están las personas, por ejemplo, que se forman metas y no pasan de ser soñadores, ¿verdad? Porque las metas quedan plasmadas en papel, ¿verdad? Entonces, esa parte de la acción de ver qué hago, qué implemento, qué cosas puedo llevar a cabo para salir adelante, ¿verdad? Y de mi parte, pues también tengo que darle las gracias también a las chiquillas, aquí tengo a dos del equipo, bueno, tengo varias también, dentro de las que tengo acá, tengo a dos, y pues felicito mucho a Katia Sibaja, que la tengo por ahí, ella está calificando, digamos, todo pago a Dubái, ella acaba de iniciar, entró hace, creo que fueron cinco o seis meses y ya lleva, pues, todos los meses de calificación a Dubái, ¿verdad? Y, pues, la vamos a tener ahorita también con nosotros en Estrabadanas, que tomó esa decisión, ¿verdad? Porque quiere aprender, porque quiere salir adelante, ¿verdad? Y también tengo ahí a Milena, que, este, quiero felicitarla porque el mes anterior, pues, se ganó dos bonos, ¿verdad? Dos bonos en un mismo mes, y las dos, pues, han ido avanzando, ¿verdad? Han ido subiendo y, pues, les están poniendo muchas ganas y mucha pasión a lo que hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, eso es lo que tengo que compartirles. Yo, tal vez, no tengo un caso así como que, de que tuve que salir, me costó mucho, digamos, salir adelante y no, porque ya iba muy enfocada en la parte de eventos, gracias a Dios, pues, me iba muy bien, pero estaba en ese estado de confort, ¿verdad? Y es lo que les hablo, muchas veces, pues, estamos en esa parte de confort, no estamos necesitando nada en ese momento, pero nos llega a un estado de reto, un estado de que tenemos que hacer algo diferente, ¿verdad? Que qué vamos a hacer, y muchas veces, pues, las personas nos mueven el piso, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Y es cuando empezamos a hacer las cosas diferentes, hacer que las cosas sucedan. Maravilloso. Hay cosas que sí me gustaría contar. Obviamente, Marí, pues, habla de su hermana, pero les voy a contar la otra cara de la ponera, ¿verdad? Que Marí durante muchos, tal vez años, ha estado insistiéndole a Evelyn, ingrese, ingrese, ingrese. ¿Cuál era la respuesta de Evelyn? No. También quiero aquí recalcar una parte importante que se llama seguimiento, ¿verdad? Y paciencia, ¿verdad? Marí nunca le, como que, ahogó en ese sentido a Evelyn. Lo que hacía Marí era demostrarle resultados, demostrar resultados y demostrar resultados. Entonces, ¿qué sucede? Se viene una etapa difícil y dirá qué importante lo que es seguimiento. Ahora sí, es que no se convierte en un sí. Ahora sí necesito la oportunidad, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y de pronto cualquiera pensaría, hoy es que Marí y Toni tienen un poco más de experiencia y le están colaborando más. Y quiero decirles que más bien ha sido lo contrario, más bien ha sido un guau. O sea, Evelyn viene a una velocidad muy fuerte, pero aquí es donde viene todo lo que aprendimos en esta reunión. Ahora sí, vamos aterrizando todo porque ya entramos en el final de este seminario. ¿Qué sucedió con cada una de estas personas, verdad? Me gustó mucho Patti, Yesenia y ahorita Evelyn en el 2020. ¿Qué sucede? Son personas que tomaron decisiones. Son personas que igual tuvieron la misma pandemia que nos tocó a todos, igual a ella les tocó. Igual todas tuvieron miedo, sí. Pero, ¿qué se hace con todo eso? Entonces, quiero decirles, y ahorita pues como está hablando Evelyn, quiero decirles, Evelyn, sí, saltó prácticamente de un bronce premier o algo así en marzo, abril, a un oro premier. Pero, ¿qué sucede? También vemos a una Evelyn, ahora a principio de año, mientras algunos estaban haciendo apenas su cierre, ella estaba con varios de su equipo en la tienda abriendo. Este punto lo vamos a recalcar, la importancia de abrir los 2,500 puntos en los primeros días. Ojalá en el primer día, pero si no, pues en los primeros días. ¿Por qué? Porque te conviene, a tu negocio le conviene. La otra parte es ver a Evelyn con su equipo. Un día de estos me impactó mucho porque estaba lloviendo en un lugar donde fue y resulta que con todo y lluvia contactando. ¿Cómo se llama eso? Se llama una persona con determinación. Se llama una persona con el deseo ardiente de cambiar la vida. A eso te invitamos a ti, a que cambies la vida. Este equipo, este seminario está totalmente comprometido en que tú, si tú tienes ganas, cambia la vida. Y si no quieres unirte a este seminario, pues confía en ti, en ti, confía en toda tu capacidad. Esta empresa tiene mucho, mucho, pero mucho para ti. Hay muchas cosas para ti. ¿Qué te recomiendo y cuáles sugerencias? Únete con un líder que te guste, que te lleve bien. Ojalá y fuera tu patrocinador esa persona. Ojalá. Eso es lo más conveniente. Y entonces trabaja en equipo y también te conviene que tu gente esté conectada. Por ejemplo, ya tenemos nosotros agendado, por supuesto, el próximo seminario de Soy Líder. Este seminario, cuando tú te capacitas, te llenas de capacidades, pero cuando te capacitas solo, te emocionas solo. Pero si tú quieres que emocionarte y que tu cheque, tu comisión se emocione también y venga muy emocionante esa comisión, necesitas también unir a tu equipo. El próximo sábado 20 de marzo, a las 3 de la tarde, hora Centroamérica, vamos con este otro seminario Soy Líder, pero ahí no te veas solo. Si este material para ti fue importante, imagínate lo que va a significar este próximo sábado 20 de marzo, cuando tu equipo reciba todo esto. Por supuesto, nosotros nos vamos a organizar con temas espectaculares, con mucho profesionalismo para el beneficio de todos. Nosotros trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros diga, yo soy líder. Soy líder de mi empresa que tengo aquí en OmniLife y Say Tú. ¿Por qué? Porque ser líder en OmniLife y Say Tú es una herramienta muy importante, muy potente para tu negocio. Y amigos, en esta primera parte que habló Adrián, la importancia de poner los eventos prioritarios, este ya mismo hay que tenerlo en agenda. Apunta el sábado 20, ya no que te salga ahí de sorpresa un evento nivel B o nivel C, como decía Adrián. Si no, esto es prioritario, o sea, esto es prioritario, esto es alimentos, gasolina, esto es oxígeno puro para tu negocio. Y bien, cierro con algo que para mí es muy emocionante. Y esta palabra eternamente, uy, la extravaganas, nuestra convención. Y eternamente, wow, eternamente agradecido con OmniLife, con Jorge Vergara, porque hay eventos, como dice ahí, que trascienden el tiempo. Este es el más importante, la convención más importante del año. Cinco, seis y siete de febrero va a ser en Guadalajara. Esta se va a transmitir, ahí abajo lo puedes leer, en el último reglón, ¿verdad? Se transmitirá en exclusiva a través de www.omniLife.tv. Y ahí puedes aprovechar. Obviamente, esto ya tiene que estar en tu agenda, en la convención nuestra, de nuestra empresa. Pero también tienes que entender que esta empresa es la que te da sustento a ti. Esto es gasolina completa para ti. Además, vienen otras extravaganas que van a estar en Bogotá, Colombia, Orlando, Florida, en Estados Unidos, Salta, Argentina, en Europa, va a ser en Madrid, en Mercosur, va a ser en la parte de Quito, Ecuador, y Río de Janeiro, Brasil. Entonces, amigos, esto se va a transmitir, pero hay otras personas decidieron pagar el boleto. Felicidades para ellos. Hubo un video ahora a la mitad de este seminario. Pero también hay otros que se ganaron totalmente el derecho a asistir. Para todos ellos, muchas felicidades y también, definitivamente, hay que poner en agenda aquí. Amigos de nuestra parte, sumamente emocionados, contentos, y vamos a hacer algo muy lindo, algo muy lindo para los que quieran prender la cámara. Vamos a tomar una fotografía con nuestro producto, y si ya se te acabó el producto, agarra algo de Zaytú, lo que sea. Vamos a tomar una fotografía. La vamos también a poner en nuestros estados de WhatsApp, en los estados de Facebook, para que vean, tu equipo vea, ya arrancamos. Ya nosotros arrancamos, estamos listos para este 2021 con todo. Con nuestro control en mano, con la mejor actitud, y siendo líderes. Adrián, te dejo el pase en este minuto para despedirnos. Y todos aquí para tomarnos una foto. A ver, prendan esas cámaras, nos vamos a tomar una foto, y la vamos a compartir en redes sociales. Vamos con la primera... Ay, se me descargó el celular, peren. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. En qué momento se me descarga, ¿verdad? Vamos a la foto. Primera pantalla, primera pantalla, vamos. Una, dos, tres. Vamos con otra pantalla. Ahí está, tercera pantalla. ¡Wow! Vean qué lindo. ¿Cuánta gente con el deseo ardiente? Ahí está. Bueno, amigos, muchas gracias. Evelyn, también muchas felicidades. Un aplauso, Evelyn. Muchas felicidades, Eve, porque realmente el trabajo constante que está haciendo es impresionante. Los resultados que el equipo está teniendo son impresionantes. Y gracias a tomar una decisión, decidir emprender y decidir hacerlo profesionalmente. Muchas felicidades, y felicidades a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Saludos, nos vemos. Chao, bendiciones. Gracias, Tony. Gracias, Teo, Dani, Erno. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! Gracias. Chao. ¡Arriba las chivas! ¡Arriba Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México! ¡Ecuador, Colombia! ¡Felicidades a todos! ¡Saludos, amigos!